... Muy buenas noches y bienvenidos al Cataragua, es martes 30 de enero de 2018. Iniciamos este programa que hoy promete ser apasionante. Dos son los asuntos que vamos a abordar. En primer lugar, lo ven aquí, la imagen del Parlamento de Cataluña con los cuatro gatos, y es literal, de la CUP, los únicos que han estado a las 3 de la tarde en ese pleno de investidura de Carles Puigdemont. ¿Por qué? Porque horas antes, por la mañana, el presidente del Parlamento catalán, Ruggé Turrent, había suspendido o aplazado, reproduciendo literalmente sus palabras, este pleno. ¿Por qué? Por la presión que, sin lugar a dudas, el Estado, en este caso, el Tribunal Constitucional, está haciendo sobre el independentismo. Ahora no es tan fácil desobedecer las leyes, ahora no es tan fácil desobedecer los dictámenes o los informes que, por ejemplo, en este caso promulga el Tribunal Constitucional, cuando saben que el sábado pasado por la noche dijo que Nanay, de una investidura de Carles Puigdemont, si no era presencial y previo permiso de un juez. En este caso, el juez que está instruyendo el caso independentista en el Tribunal Supremo. Puigdemont no se había presentado, Puigdemont no tenía intención de ir al Parlamento y tampoco de pedir permiso al juez para acudir a la Cámara Catalana. Por ello, el presidente, y estaba advertido del Parlamento catalán, estaba advertido de que si convocaba el Pleno, ojo a las consecuencias. Karma Furcadell, su antecesora, la anterior presidenta del Parlamento catalán, saben ustedes que está imputada, investigada, que está en libertad provisional, con lo cual los independentistas empiezan a tomar nota. Y lo que hoy ha dictaminado el presidente del Parlamento catalán, el señor Turrén, ha sentado como una bomba, un bombazo dentro del independentismo. Sabíamos que Cataluña estaba dividida entre separatistas y los que quieren seguir perteneciendo a este gran país que es España. Pero ahora dentro del independentismo hay grietas. ¿Por qué? Escuchen. Atenent a la petición del presidente Puigdemont de garantir el seu dret a tener un debate d'investidura amb garantías y a la vez, por donar tiempo a las alegaciones presentadas por el mismo presidente a través de Junts por Cataluña al Tribunal Constitucional, el ple de hoy queda ajornado, pero en ningún caso desconvocado. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidirán quién ha de ser el presidente. Són los diputados y las diputadas, escoñidos democráticamente, quién les pertoca a hacerlo. Esto decía a las 10 de la mañana el presidente, ya les digo, del Parlamento catalán, de Esquerra Republicana. En el partido de Puigdemont, Junts por Cataluña y en los radicales antisistema de la CUP, esto sentaba como un auténtico bombazo. Se negaban a suspender, a aplazar el pleno y han intentado hasta última hora de la tarde que se llevase a cabo sin éxito. Porque ya les digo que el presidente Torrent ha tomado nota de alguna manera de lo que le ha ocurrido a los que en la legislatura pasada se pasaron por donde saben ustedes las leyes y desobedecieron al Tribunal Constitucional. La respuesta de Puigdemont, lejos de decir doy un paso al lado en aras de la gobernabilidad del país, porque soy una persona huida, porque tengo diferentes procesos judiciales, que no. No, vídeo de última hora que acaba de colgar en las redes sociales donde dice que solo hay un candidato que tiene nombres y apellidos. Carles Puigdemont, él mismo. Els 68 independentistes, els diputats independentistes que estaven disposats d'investir-me com a president, són la millor garantia democràtica per a la celebració d'aquest ple. I no hi ha cap altre candidat possible ni cap altra combinació animètica possible. Nos vamos en directo hasta Barcelona y ha estado durante toda la jornada en el Parlamento catalán nuestro compañero Kake Minuesa, a quien ya saludamos. Kake, buenas noches. Cuéntalos el ambiente que se respira hasta ahora en los aledaños del Parlamento. En una tarde que ha sido cuanto menos caldeada, los diputados han tenido que salir, muchos de ellos, con escolta. Qué triste imagen. Buenas noches. Triste imagen como la que tenemos ahora, la de las vallas, los Mossos Escuadra y un Parlamento acorazado. Si queréis enseguida os cuento a la última hora, porque justo detrás de mí hay posible acampada. Así que, si queréis os la cuento ahora en directo, porque esto es muy de ultimísima hora. De hecho, están tratando de votar si se quedan o no a dormir. A dormir. Esta noticia es importante. Muchísimos de los seguidores del independentismo de la CUP, de Junts per Catalunya, se quedan a dormir ahí, acampados en este Parlamento, tomando la calle. No la piensan ceder. Gracias, Kake. Enseguida volvemos contigo. Esto son las noticias de Cataluña. Y hoy, otra de las grandes titulares que nos deja esta jornada es, sin lugar a duda, el cumpleaños, el aniversario. Medio siglo cumple nuestro rey, Felipe VI, que lo ha celebrado hoy. Ha querido otorgar el toisón de oro a su hija, a la princesa de Asturias, probablemente próxima reina de nuestro país. Y ha dejado algunas de estas frases. Por ejemplo, te guiarás permanentemente por la Constitución. En un discurso muy emotivo, lleno de carga emocional, de paternalismo, pero también con enorme carga de Estado, el rey de nuestro país ha dirigido, y ha dirigido estas palabras, a su hija. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Tu familia estará siempre a tu lado. Especialmente tu madre y también Sofía, que estarán contigo apoyándote. También tus abuelos. Y, por supuesto, yo, tu padre, que sabes que confío plenamente en ti y que me siento enormemente orgulloso de haberte entregado esta mañana el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro. Veremos, prestaremos atención a esta ceremonia. Y también estará con nosotros Antonio Camuñas para hablar de lo que ha sido. Está siendo estos tres años y medio de reinado de Felipe VI. ¿Está la monarquía mejor a día de hoy que cuando en los últimos días, en los últimos meses, semanas de don Juan Carlos I? ¿O no ha recuperado la confianza en los españoles el rey Felipe VI? Echaremos una vista atrás de cómo ha sido su vida y cómo está siendo este reinado, esta monarquía, en una situación en la España del siglo XXI de 2018, donde muchas formaciones están aprovechando, intentando aprovechar diversos asuntos como la situación, digamos, de las autonomías, la situación de las tensiones territoriales, la corrupción para hacer un envite y un órgano a nuestro sistema, en este caso monárquico parlamentario. De todo ello vamos a hablar esta noche en el Gatalagua, así que si vamos a la mesa, si les parece, les presento a los analistas que nos acompañan esta noche. Está con nosotros Alejandro Requeijo. Requeijo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Gracias a vosotros. Bueno, Rocío Monasterio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Desde Vox, por cierto, se apoya el actual sistema de la monarquía parlamentaria que hay en nuestro país, ¿no? Se apoya la monarquía parlamentaria. Sin fisuras, ¿no? Como otros partidos que tienen, digamos, posiciones más. Eso no tenemos y nos oirán y nos habrán oído defenderlo. Y especialmente el extraordinario papel que ha tenido con esta crisis institucional. Efectivamente. Gran relevancia. Lo veremos el día 3-4 de octubre con ese discurso que fue un antes y un después en esta crisis independentista del rey Felipe VI. Mariano Calleja, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Igualmente, encantado. Menuda actividad habéis tenido los que seguís a la presidencia del gobierno en los últimos días, sobre todo desde el jueves. Y ahora Mariano Rajoy está con esta turné mediática, ¿no? Intentando aplacar el efecto ciudadano, ¿podríamos decir? Sin parar. Sin parar. Llevamos ya unas semanitas que no para y además improvisando actos. El viernes ya nos han metido otro en Alicante. Es decir, está viajando mucho por España también. Así que, bueno, pues que no falte la actividad tampoco, que eso es bueno. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Don Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Es un placer y además, sobre todo porque aunque el público no lo vea, estamos en sillas nuevas. Sí, el público lo ve, el público lo vea. Ah, ¿lo ve? Yo es que como... Sí, usted lo siente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Más cómodas? No, qué sé yo qué decirte, ¿eh? Eh, no, dígalo, dígalo. Bien, no, está bien. Yo pensaba que el público no lo ve, la mía, porque estoy más bien rellenito y a lo mejor la tapo por completo, ¿no? Pero nada más. Pero estamos bien, estamos bien. Yo, yo también, ¿eh? Yo prefiero una monarquía parlamentaria que andar eligiendo cada cuatro o cinco años un presidente de república para que exista el mismo aparato y para que además estemos con más conflicto político. A mí el día en que algún republicano plantee, pues, una república presidencialista al estilo de Estados Unidos o de Francia, donde el presidente realmente sea algo, en ese caso puede abrirse el debate. Que yo, sinceramente, hoy tampoco lo veo. Yo votaría a Felipe porque creo que Felipe ha sido muy regenerador. Bueno, lo dejamos ahí. Después ampliaríamos el debate sobre el estado de salud de la monarquía en nuestro país, sobre todo desde los últimos tres años, con Felipe VI a la cabeza. Jordi Cañas, recién llegado de Barcelona. Jordi, buenas noches, buena nit. Buenas noches, buenas noches, Gonzalo. ¿Ambiente en Barcelona, en la calle? Enrarecido. Enrarecido, ¿no? Hace días que no lo vivíamos, pero hoy lo hemos vuelto a vivir intensamente. ¿Vuelve la tensión? Sí, vuelve la voluntad de agitación y de, no de movilización en la calle, sino de toma de la calle. Lo que ellos cantan, donde las calles eran siempre nuestras, lo quieren volver a demostrar y eso significa que les sobra la mitad de la población y eso siempre es un problema. Preocupante, desde luego. Enseguida Jordi nos contará más asuntos. Yo se criticaba, si me permites, Gonzalo y Jordi, se criticaba mucho a Fraga, al pobre Fraga, cuando decía, le atribuyeron esa frase de, que yo no sé si la dijo alguna vez, de la calle es mía. Pues, joder, yo la calle quiero que sea de todos, no sea de unos cuantos alborotadores. Porque tú eres un demócrata, Miguel. Claro, claro. Y desde luego la CUP, tienen que demostrarlo, desde luego, por sus acciones desconoceréis. No, 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 no tienen que demostrar nada, no lo son. No lo son, claramente. En absoluto. Las juventudes de la CUP han estado intimidando a periodistas, a medios de comunicación, como Crónica Global. Hoy han decidido asaltar el Parlamento, tiene una actitud violenta y provocadora y son ellos mismos, se definen como antisistema. Es decir, su modelo no es el modelo democrático de una democracia liberal. Bueno, hablaremos de la CUP, que por cierto, hoy la Asamblea Nacional de Cataluña, cuando estaban las manifestaciones callejeras en los aledaños del Parlamento, estaban subiendo, digamos, de temperatura, digamos, que han desconvocado, han enviado, a diferencia de lo que hicieron en septiembre, cuando rodearon la sede de la vicepresidencia de la Generalitat, donde estaba Junqueras, la sede de Hacienda, hoy sí que han dicho a casa y los de Arran, los de la CUP han dicho nanay, nada de desmovilizar, aquí nos quedamos. Pero es que los de la Asamblea tienen, Asamblea y Omnium, tienen dos Jordis en prisión y han aprendido la lección. Claro, como torrento. Pero bueno, de todo, hablaremos cómo pueden participar con nosotros. Este es el Gato, interesante yo creo, lo pueden hacer enviando sus mensajes al 670, lo ven ahí, 03 45 43, 670 03 45 43, o también a través de nuestra red social Twitter, en nuestra cuenta, arroba gato barra baja, directo, pueden interactuar con nosotros, enviarnos los mensajes y ver los comentarios que se van haciendo y también en YouTube, pueden ver el programa en esta red social en directo, comentarlo y si no mañana ven el espacio al completo o los mejores momentos del mismo tiempo. Ya tenemos el vino en nuestra mesa mayor de Castilla, de la denominación de origen de Rivera de Duero, un fantástico vino que hoy nos presenta nuestra anóloga Andrea Cerezo, un vino del grupo García Carrión, que nuestra anóloga ha calificado y ha catado de la siguiente manera. Muy buenas noches a todos, soy Andrea Cerezo, esta noche estoy con Eva Vicente, buenas noches Eva, una de las enólogas del grupo García Carrión. Esta noche Eva va a hablarnos de la bodega Viñarnaiz, perteneciente a la denominación de origen Rivera del Duero y de uno de sus vinos, Mayor de Castilla, que es un reserva de la añada de 2012. Eva, ¿qué puedes contarnos sobre esta bodega? Nuestra bodega se sitúa en Aza, en Burgos. Nuestra historia se remonta al siglo XII, donde estaba Juana de Aza, una noble que se dedicaba a cultivar vinos de alta calidad en el siglo XII. Y sobre todo, lo que más destacaría es donde se sitúa, que estamos rodeados de 155 hectáreas de distintas variedades de la zona. ¿Y qué podrías contarnos o qué características le atribuyes a este vino que vamos a catar esta noche? Nosotros, al estar en lo alto de una colina, hay una diferencia de temperaturas entre la noche y el día, que hace que en momentos de maduración se desarrolle mucho lo que es el grosor del ollejo, y hace que nuestros vinos tengan más potencia de aroma, más color, y se ve perfectamente en la copa. Pues sí, vamos a enlazar ya con la cata, y la verdad es que tiene un color precioso, un color rojo picota. Sí, un corazón rubí. Sí, total, muy rubí, muy bonito, y muy limpio, sobre todo. ¿Y qué nos dices del aroma? Hay que tener en cuenta que este vino ha pasado, ha dormido, podemos decirlo de una manera poética, ha dormido durante 12 meses en barrica, y necesita un poco que lo aireemos para que se muestre en todo su esplendor. Para que se abra, sí. Suele pasar en los vinos que llevan varios años, sobre todo también con la crianza en botella. Exacto. Vemos que, sobre todo, que aparecen las frutas maduras, el regaliz, el tempranillo, que allá se llama tinta del país. Del país, correcto. Y con un conjuntado con los aromas de barrica, especiados, vainillas... No, está muy bien, tienen muy buena estructura, todo muy bien entablado, y oye... Es un señor Rivera. Es un señor Rivera. Pues nada, recordemos el vino que acabamos de catar, un Viñarnait del Grupo García Carrion, de la denominación de origen Rivera del Duero. Y no olvidéis que el vino, con moderación, es salud, placer y cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido este fantástico vino que tenemos aquí, Mayor de Castilla, Reserva 2012? Miguel, tú como experto en vinos. Estupendo, experto yo no soy, pero vamos, lo he encontrado muy entrable, es decir, muy digerible. Claro que sí. Mariano, ¿te ha gustado? Me ha gustado mucho. ¿Sí? Me ha gustado. En Castilla lo suelo tomar y me gusta. Ah, sí, qué bueno. Raquel, ¿cómo lo has visto? Bien, muy suave, muy rico la verdad. Entra bien, ¿no? Sí. Rocío, ¿a ti te ha gustado? Sí, me gusta. ¿Sí? Sí, sí. Es importante también que nos gusta a todos. Bueno, señores, tiempo ahora de hablar de algo interesante antes de entrar en materia política, porque como saben, justo aproximadamente hace un año fue cuando se produjo la sucesión en el Banco Popular, salía la anterior cúpula, concretamente en diciembre del 16 aproximadamente, y entraba la nueva. Salía RON, y entraba Saracho y su nuevo equipo directivo. Después, con el paso de los meses, saben lo que acaba ocurriendo aproximadamente en primavera, en torno al mes de mayo del año pasado, con el Banco Santander, la depreciación del valor de las acciones, etcétera, etcétera. Y tenemos, ya que tenemos a nosotros, a Miguel Durán, que es el abogado que está, digamos, representando a muchísimos clientes del Banco Popular que se vieron afectados por esta compra, por esta adquisición, o ahora nos lo definirá él con las palabras correctas. Vamos a interesarnos cómo están todas estas reivindicaciones de tantos clientes, muchos de ellos indecisos, que yo les animo, ya que tenemos aquí a Miguel Durán, le escuchen atentamente para saber qué es lo que hacer. Don Miguel, ¿quiénes de entre los perjudicados, quiénes de entre ellos pueden, digamos, reclamar por ir acotando? Bueno, pues en realidad yo le diría a todo aquel que haya tenido acciones o bonos del Banco Popular que no se considere excluido de la reclamación, por una razón fundamental, porque tú has hablado antes de que yo definiría si esto ha sido una adquisición o no. Eso es. La pregunta es, ¿alguien se puede plantear que un banco se adquiera por un euro? ¿Es posible eso? Es decir, sí, mercantilmente podrían decirme, no, mire usted, es que si hay un balance que arroja unas pérdidas y el que lo compra asume las pérdidas, ¿puede aportar un euro simbólico para hacer que eso sea un negocio de compra-venta? Pues sí. Lo que ocurre es que esto fue resuelto entre gallos y medianoche por parte de un gobierno, o como es el gobierno español, a través de un organismo que es el FROB, y en concierto con una junta única de resolución, que es un organismo europeo de relativamente reciente creación, que ha dejado expoliados a todos aquellos que tenían hasta ese momento alguna expectativa de que los títulos de que disponían, que eran representativos de acciones o bonos del Banco Popular, representaban un dinero. Y eso se les quitó de la noche a la mañana. Se les quitó. Quitar, alguien lo podría asimilar a robar, expoliar, etc. Eso ya, cada cual que le ponga el verbo que más le cuadre. Entonces, lo que yo le digo a todo aquel, respondiendo a tu pregunta, que tenga acciones, que haya tenido acciones o bonos del Banco Popular, es que no renuncie en absoluto a la acción civil, y en su caso a la acción penal, y a las acciones administrativas, para que quien se ha beneficiado de esa operación muy oscura entre el gobierno español, el Banco Santander y la organización administrativa europea, quienes se han beneficiado de esa operación, le tengan que responder y le devuelvan su dinero. ¿Hay posibilidades? Seguro que las hay. Bien. ¿Pueden reclamar entonces los que compraron acciones o bonos en otras entidades? Sí pueden reclamar, porque no solamente pueden reclamar frente a esas otras entidades. Entonces, en principio, distingamos que los bonos son un producto complejo, sobre todo si estamos hablando de inversores minoristas. A mí me han venido algunos inversores, digamos, profesionales, y les he tenido que decir, oye, vamos a ver, no es que vosotros no podáis reclamar, pero tenéis que tener en cuenta que cualquier juzgado os va a suponer un expertise, una experiencia, una capacidad, un know-how distinto del que tiene una persona, un ciudadano de a pie. Pueden reclamar los ciudadanos de a pie, los inversores minoristas, sin lugar a dudas. Pueden hacerlo, tanto si son bonistas como si son accionistas. Evidentemente, tendrán más posibilidades los que hayan acudido a la ampliación de 2016 que otros, sin duda. ¿Por qué? Tan es así que es que el propio Banco Santander, adquirente, entre comillas, del Banco Popular, les está ofreciendo arreglos que son, en realidad, una oferta engañosa. Pero, en definitiva, y por ser prácticos, si tú tienes acciones, o si tú has tenido acciones del Banco Popular, o bonos del Banco Popular, acude a un abogado que te lo sepa defender y reclama. Reclama, sobre todo usando la vía civil que, en este caso, y para el resarcimiento del perjuicio patrimonial que has tenido, es más rápida que la vía penal. No descartes la vía penal porque, bueno, pues es una vía que... Pero mejor vía civil, porque quede claro. Desde luego. Por ejemplo, en el caso a Bengoa, que nosotros hemos ganado las primeras sentencias en España sobre ese asunto, pues se ha demostrado que la vía civil hace posible la reparación del daño patrimonial, y en cambio la vía penal, de momento y en primera instancia en la Audiencia Nacional, ha fracasado. Bueno, por último, don Miguel, brevemente. ¿Hasta cuándo se extiende el plazo para estas reclamaciones de las que está usted hablando? ¿Hasta cuándo se va a poder reclamar? Desde luego, hasta la acción, lo que es la acción de anulabilidad, se extiende hasta cuatro años, y entiendo yo que es a partir del momento del día 7 de junio del año pasado, cuando se produjo la catástrofe esta propiciada por un gobierno que no la supo defender, que no supo neutralizarla, por tanto estaríamos hablando del año 2021. Cuatro años, 2021, efectivamente. Ahora bien, existen otras acciones que se derivan de la legislación concreta de la ley del mercado de valores, de su artículo 38 y de su artículo 124, que esas son acciones que prescriben a los tres años. Sin embargo, todavía estamos muy a tiempo. A pesar de eso, yo lo que recomiendo es que la gente no se durma en los laureles y que acuda cuanto antes a alguien que le sepa defender sus derechos. Nosotros ya tenemos en torno a unos 1.400 demandantes y estamos ya interponiendo las acciones civiles, aparte de la penal que tenemos interpuesta y de las administrativas en la Audiencia Nacional y ante la Unión Europea. Queda clarísimo. Pues ya lo saben, lo ven en sus pantallas, duraniduranabogados.com, es la página web. Y si quieren más información, si usted está dubitativo, si no sabía hasta cuándo se podía reclamar, si no tiene claro si la vía civil penal, más información y sobre todo los mejores servicios jurídicos, en el 983-30-20, 983-30-20. Gracias, Miguel. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para adentrarnos en la actualidad completísima que nos deja hoy, en primer lugar Cataluña, después el aniversario del rey. Mucho gato por delante hasta ahora. ¿Está pensando en invertir sus ahorros en 2018? En Metagestión, una de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva más premiadas y con mejor trayectoria en la historia del mercado nacional, cuentan con Metavalor FI, uno de los fondos de renta variable de más éxito en España, con una rentabilidad anualizada en los últimos cinco años de más del 16% anual. Además, para adaptarse a todas y cada una de las preferencias de sus clientes, Metagestión acaba de lanzar dos nuevos fondos. Metafinanzas FI, un fondo de renta variable global que centra su inversión en compañías relacionadas con los productos financieros. Y Metamérica USAFI, también fondo de renta variable que invierte principalmente en compañías estadounidenses. Antes de decidirse por el producto que le ofrece su banco, consulten llamando al 91 781 6880 o visiten su web www.metagestión.com. Metagestión, mejor gestora renta variable España 2017, según CityWire. Aquí seguimos en el Gatalagua, pasan 25 minutos de las 10 de la noche con... Vamos a abordar una de las noticias sin lugar a dudas del día. No sé si a los tertulianos de la mesa les ha sorprendido lo que a primera hora el presidente de la Cámara Catalana, Roger Turrent, anunciaba. Suspendía el pleno de investidura de Carles Puigdemont, previsto para hoy a las 3 de la tarde, entre otras cosas porque Puigdemont ni estaba en Barcelona, ni se le esperaba, y también porque evidentemente de haber convocado ese pleno se tenía que tener las consecuencias de desobedecer a lo que dijo el pasado sábado el Tribunal Constitucional, donde dijo que Puigdemont solo podía ser investido únicamente en un supuesto, presencialmente evidentemente, y con el permiso de un juez, ni de manera telemática, ni delegando el voto, el discurso, en este caso en nadie. Lo más llamativo del asunto es que Puigdemont, de Esquerra Republicana, tomaba esta decisión, parece ser de manera unilateral, y según cuentan algunos medios de comunicación, hasta en 5 ocasiones antes de esa rueda de prensa de las 10 de la mañana había intentado ponerse en contacto con Puigdemont, llamarle para comunicarle lo que iba a decir, pero Puigdemont no le cogió el teléfono y por ello dijo, pues por aquí, vamos a la tril y suspendemos o aplazamos, vamos a escucharle esta jornada de hoy. Atenent a la petició del president Puigdemont de garantir el seu dret a tenir un debat d'investidura amb garanties i a la vegada per donar temps a les al·legacions presentades pel mateix president a través de Junts per Catalunya al Tribunal Constitucional, el ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president. Són els diputats i les diputades escollits democràticament qui els pertoca fer-ho. Bueno, primera valoración, Jordi, tú esta mañana has tenido una intensa actividad periodística política. ¿Te ha sorprendido esta decisión y después has sorprendido en el independentismo? Porque esto lo anunció el presidente de Esquerra, pero los de Junts per Catalunya y la CUP no tenían ni noticias, es más, se han opuesto y han intentado revertir este aplazamiento. Sí, mire, esta mañana a primera hora empezó a correr una información filtrada por Junts per Catalunya que decía que Roger Turrén no iba a acatar la resolución del Tribunal Constitucional en una voluntad de hacerle pressing directamente. Eso corría por hilos internos y se ha hecho claro incluso público. Y la verdad es que a todos nos ha sorprendido, algunos menos, porque Roger Turrén, para mí, va a ser el próximo candidato de Esquerra Republicana a la presidencia de la Generalitat cuando vuelva a haber elecciones. Estoy convencido. Y Roger Turrén no iba a sacrificar su futuro político por el presente político de Puigdemont. Eso es evidente. Lo que pasa es que Roger ha dicho una cosa en la intervención y ha hecho la contraria, porque cuando lo estabas escuchando me decía que iba a acabar diciendo y convoco el pleno esta tarde. Y sin embargo, en un gesto muy hábil, al final lo que ha hecho ha sido aplazarlo. De hecho, de facto, una suspensión, porque ese aplazamiento es un E10, y las condiciones no van a cambiar, Puigdemont no tiene ninguna intención de venir a Cataluña y por lo tanto la cosa se puede eternizar. Eso ha sido un poco lo que ha pasado. Es decir, y con ello ha roto la unidad de acción independentista. Se ha notado evidentemente, hemos visto los comentarios que han hecho por Twitter muchos de los diputados de Junts per Cataluña. Esta tarde en el Parlamento ha habido algunas escenas subidas de tono, es decir, ha habido reproches entre los diputados de Junts per Cataluña y Esquerra Republicana, incluso con trabajadores de Esquerra Republicana, increpados por los diputados de Junts per Cataluña. Que la gente sepa que eso es una especie de corte de Puigdemont, o sea, no son políticos tradicionales del PDC, de Convergencia. Hay 27 diputados que son básicamente gente de Puigdemont. Y con ello ha roto la unidad de acción, que yo creo que es muy relevante. Los motivos reales de esto, el principal sin duda, es el tema judicial. Es decir, Ruggier no quiere arriesgar su futuro político. Y después, porque internamente, Junts per Cataluña sigue tratando a Esquerra como ese partido muleta que ha visto durante toda su historia. Es decir, en la pugna por la hegemonía independentista en Cataluña, Esquerra Republicana ha estado a rebufo de las directrices de Convergencia en su momento, del Partido Demócrata catalán después y ahora Junts per Cataluña. Y el trato era horrible. Según comentaban por los mentideros independentistas, Esquerra había pedido que Puigdemont les diera el texto que iba a leer, por la delegación, la investidura, para evitar posibles problemas legales. Y Puigdemont no ha hecho llegar el texto de la investidura. Se confirma Jordi que Puigdemont no estaba en Barcelona. No, pero los Esquerra tampoco lo sabían. Entonces tenían, primero uno, que no sabían qué iba a decir él o el que lo leyera. Segundo, que no sabían si iba a aparecer Puigdemont o no. Porque si aparecía Puigdemont, la gravedad todavía de la desobediencia era todavía mayor. Después que no había, no hay un plan de gobierno. Es decir, iban a investir a Puigdemont sin que haya un acuerdo de gobierno, un plan de gobierno cerrado. Se están hablando, pero no hay un acuerdo de gobierno cerrado. Y después, porque el futuro judicial que se podía abrir para... O sea, y después, si ese sacrificio que podía hacer Esquerra Republicana lo compensaba un gobierno muy efímero. Porque el nombramiento de Puigdemont hubiera sido inmediatamente recurrido, hubiera habido unas consecuencias penales para la mesa, especialmente para el señor Turrén. Y claro, la pregunta es, ¿para qué? ¿Puigdemont llevas un minuto de gloria cuando además no iban ni a estar presentes aquí? Bueno, no sé. Pues evidentemente han dicho que no. Interesante. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Ahí está nuestro compañero Kake Minuesa. Lleva desde primera hora de la mañana con todo lo que ha ocurrido. Tiene datos, tiene anécdotas, tiene la tensión de la calle que ahora nos la va a contar. Ahí vemos justo en esta imagen congelada. Brevísima pausa de publicidad y regresamos con Kake para que nos cuente cuál es el ambiente en este momento que se vive en las calles, en los aledaños del Parlamento de Cataluña. Don Miguel, quería hacer alguna confesión a nuestra querida audiencia. Lo digo lo que he estado comentando ahora mismo en la publicidad. Yo le brindo el micrófono para que lo sigas. Ah, muchas gracias. Creo que la apertura de la antena me ha pillado. No, no se la ha escuchado, no se la ha escuchado. Lo digo, pero que yo le brindo que si quiere usted decirlo y reproducirlo. Dos confesiones quiero hacer. Que el mundo independentista está dispuesto a creer que si Puigdemont o toda esa patulea les prometen que la tierra es cuadrada, pues van a buscar, que es un cubo, ¿no? Pues van a buscar todas las esquinas del paralelepípedo ese. Y quiero hacer otra confesión. Ayer, don Gonzalo Vanz me ganó en buena lid una apuesta. Ah, bien. No diré el motivo de la apuesta porque me causaría más sonrojo, pero me ganó una comida. La verdad es que para que la audiencia lo sepa. Ahora bien, yo quiero hacer delante de nuestra audiencia una apuesta seria, muy seria. Si Puigdemont vuelve a España en el transcurso de los próximos 365 días, bueno, si quieren yo lo puedo alargar más tiempo, yo apareceré en El Gato sin barba y sin bigote. Es decir, por decirlo de otra manera, que usted está convencido y, por cierto, no ha dicho la apuesta, pero apuesta lo que sea a que Puigdemont no vuelve. Creo que he sido muy claro. Si Puigdemont vuelve antes de un año, pero si quieren lo extiendo más, antes de dos años, yo me corto la barba y el bigote. He dicho eso, yo apareceré en El Gato sin barba y sin bigote. No me voy a cortar más cosas. Bueno, ahora le preguntamos a Miguel por qué tiene ese convencimiento, entiendo yo que es para evitar las responsabilidades penales de las que ahora mismo está oyendo. También es verdad que si no vuelve y es investido, que ahora le preguntaré si cree que va a ser investido, cómo se gobierna una comunidad autónoma desde la distancia, que eso es imposible. Pero ya le digo que el Supremo y el Tribunal Constitucional no están por la labor, con lo cual cada vez es más complicado. Ven a Caceminuesa en sus pantallas, nos vamos hasta Barcelona. Caceminuesa, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Píllase en mitad de una votación. Están votando si se quedan o no y hay un empate. Hay quien dice que quiere quedarse, hay quien dice que no. Esta acampada, me imagino, voy a preguntar aquí, me imagino que esta acampada es para protestar, ¿no? Perdóname, no me carabes. No, bueno, pero te puedo escuchar así sin que se te vea la cara. ¿Venís a protestar? ¿Cuál es la intención de acampar? Sobre todo intentar que, bueno, que se respete la voluntad del pueblo, sobre todo. Ajá. Sí. ¿Y no creéis que se está respetando con elecciones municipales, elecciones generales, elecciones autonómicas? ¿No creéis que han sido valientes? Tras elección y tras elección y tras referéndum y tras votación, queda plausible y evidente de que el pueblo quiere una república catalana. Te pese o no, la gente ha votado. Y ha votado muchas veces. ¿Qué pensáis de Carles Puigdemont? Que no haya venido a... A mí me da igual lo que haga. Yo no me doy a la fuga, yo doy la cara aquí con ustedes. Sí, está perfecto. O sea, ¿tú tienes algún problema con nosotros? ¿Alguien te está molestando? Nada, nada, nada. Estamos emitiendo en directo... Por eso, por eso. Justo está diciendo que no, que no me está molestando nadie, si nos dejáis un poco... No, no, lo digo realmente. ¿Alguien te está coaccionando, te está molestando, te está jodiendo la vida? No. No, no. No creo que a nadie esté coaccionando a Puigdemont. No, pero ¿tú tienes algún problema por ejercer tu profesión ahora mismo? ¿Te están coaccionando la gente? ¿Te está molestando? ¿Sí? No, no. Vale. Pues, ¿qué pregunta quieres hacer a la gente? Perdona, Evo. No, estoy preguntando... Pues deja la grabada. No, estoy en directo, perdona, estoy en directo. Yo te da mano, nunca deshice de grabar. No, 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 no. No, hombre, yo puedo ejercer mi derecho a la libertad. Estamos aquí en la acampada y te estaba hablando... ¿La acampada? ¿Qué acampada? Yo te da mano, si por favor, nunca deshice de grabar. Por favor, suelta la mano. Esto es una acampada. Pregunta. En educación. Bueno, pues, por favor... Porque después sois los que carregueu... Por favor, estoy trabajando. ...amb las nuestras familias. Suelta mi micrófono, por favor. No, yo también, yo también. Por favor, pero deja... Está rompiendo este material... Sí. Deja, deja, deja. Deja que quede en la mano. Entonces, yo estoy preguntando, estoy tratando de preguntar, estoy tratando de preguntar... A mí me parece muy bien que se está pidiendo que lo grabéis y vosotros... No, 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 estamos trabajando, estamos trabajando. Vosotros, vosotros estáis acampados, estáis acampados aquí y... Y si queréis protestar por algo, os doy un medio de comunicación para que protestéis... Y que ejerzáis la libertad, el derecho... Estamos pidiendo que no se grave, tenemos todo el derecho a pedirlo y vosotros tenéis que dejar de grabar. Yo tengo el derecho a preguntar a quien quiera hablar porque esto es la calle. Perfecto, perfecto. Si estamos pidiendo que no se grave una asamblea, no tenéis ninguna legitimidad para hacerlo. No hay que aclamar democracia y libertad, tenéis que ejercer esa libertad de la que presumís, ¿no? Bueno, Gonzalo, esta es la acampada que hay frente al Parlamento. No es una acampada que... No es ninguna acampada, estamos aquí intentando, intentando que se respete la voluntad popular. No me toques, por favor. La voluntad popular de un pueblo que ha escogido 50 veces lo que queremos. Queremos una república, ¿vale? ¿Te estamos molestando? No, no, estás ejerciendo tu derecho de libertad de expresión. El pueblo ha votado. Ha votado. Sí, pero te lo digo en catalán porque estoy a Cataluña. ¿Podemos dejarlo? A las horas, no. No, el pueblo ha votado, ha guayado. Por lo tanto, demanemos el que es nuestro. Venga, dejadnos. Y esto es lo que hay, Gonzalo. Lo que digo es que hay una acampada o una protesta o se quieren quedar algunos de los manifestantes que han estado aquí toda la mañana, toda la tarde, acompañando detrás de las vallas a los políticos, ejerciendo su derecho de libertad de expresión. Pues hemos tratado de contártelo, Gonzalo. Es increíble, Kake. Bueno, para empezar, enhorabuena por el aguante, pero que te digan, ¿te estamos haciendo algo? Cuando te estaban rodeando, te estaban coaccionando, estaban a nuestro compañero Raúl, le estaban tapando el objetivo, incluso moviéndose, estaban interponiendo entre tú y el cámara para evitar que sacaran imágenes. Y luego se preguntan, ¿no te dejamos trabajar? ¿Te ponemos algún tipo de impedimento? Pues, Kake, evidentemente que lo han hecho, pero desde luego, enhorabuena una vez más y felicidades, porque tú estás ahí para demostrar que el protagonismo está en la calle y tú se lo das a ellos y no quieres ser o tener ningún tipo de protagonismo para que luego digan que aquí se manipula. Estamos mostrando lo que ocurre, Kake. Claro, lo que ocurre, tal y como es, en directo. Ahora mismo están votando, tratando de decidir si se quedan o no. Estos son los últimos que quedan de esta mañana que han estado acompañando, ya te digo, aquí. Y, bueno, el Parlamento ha estado protegido por la Guardia Urbana, por los antidisturbios, por los Mossos, y, bueno, ellos con sus protestas pacíficas y sus gritos pacíficos, pero que ha habido un momento de tensión, que además creo que lo teníamos por ahí grabado. Pero, Gonzalo, esto simplemente era contarte la realidad, lo que está sucediendo ahora, y lo que te digo, siguen votando si quedarse o no de acampada, porque dicen que no están de acampada, pero, Raúl, muéstraselo, ahí las tiendas de campaña, veis ahí la bandera estelada y los rostros de Puigdemont, que me preguntabas tú por la tarde que de dónde sale tanta gente, ¿no? Y de dónde sale tanta gente con caretas, con banderas, un martes, ¿no? Pues, bueno, algo de organización parece que tenía esta convocatoria frente al Parlamento. Vamos viendo estas imágenes que, desde luego, si esto no es una acampada, que venga Dios y le vea. Yo no digo que el 100% estén acampados, pero, desde luego, la tienda de campaña, o la palabra acampada, viene de la palabra tienda de campaña. Vamos a ver, en el vídeo que hemos preparado, con las imágenes que ha sido recopilando a lo largo del día y los testimonios de políticos que ha sido recogiendo, qué es lo que ocurría desde primera hora de la mañana con la decisión de Torrent y ese efecto domino, ese tsunami que se ha producido cuando ha decidido suspender el Pleno. El independentismo auguraba una nueva jornada histórica en el Parlamento de Cataluña con la investidura prevista de Carles Puigdemont. A primera hora de la mañana, algunos diputados de Junts per Catalunya accedían al Parlamento convencidos de que se celebraría el Pleno, pero a la hora de la verdad, cuando estaba prevista la reunión de la mesa, ya lo avanzaba el presidente del Parlamento. El ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. Investidura aplazada, pero matizaba Torrent no desconvocada. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat de Catalunya. Con un alegato independentista contra el Gobierno y el Tribunal Constitucional, Torrent ha reclamado que se deshaga la chapuza jurídica en alusión a l'auto del pasado sábado en el que se prohibía la investidura de Carles Puigdemont si no se presentaba en la Cámara. Sin embargo, la lista de Puigdemont desconocía las intenciones de Torrent y se ha roto esa unidad independentista de la que presumían desde los inicios. A las tres de la tarde, hora en que el Pleno estaba previsto, a modo de protesta, algunos miembros de la CUP se sentaban en las filas del Parlamento. Y mientras, el partido de Torrent, Esquerra Republicana, intentaba recomponer la brecha. Si este error no se enmienda, nosotros a las tres de la tarde estaremos ocupando nuestros escaños porque es lo único que podemos hacer en representación del mandato popular y por respeto a la soberanía de este Parlamento. No se han hecho esperar tampoco las reacciones de la oposición que aprovechaban para hurgar en la herida. Es que el escenario que se estaba proponiendo aquí era un escenario superpéntico y era un escenario que volvía a la dinámica de la anterior legislatura. Es irremediable. Es una vergüenza y lo estamos sufriendo todos los catalanes. Agotador. Agotador. También el presidente de En Común Podem, Xavier Domenech, ha mostrado su desacuerdo con la decisión del presidente del Parlamento, pero con un matiz. También hubieran dicho no a la candidatura de Arrimadas. Si hubiera pasado, hubiéramos votado que no Puchimón, pero es que todo de Arrimadas. Ya lo ven, la decisión de Roger Turrent ha sentado como un jarro de agua fría entre algunas de las posiciones independentistas, tanto dentro como fuera del Parlamento. Tanto es así que la ANC y los CDR han convocado una manifestación en la que se han agolpado miles de independentistas, muchos de ellos con máscaras de Puchdemont. Ahora lo que todos se preguntan es ¿cuáles son los plazos del presidente del Parlamento para la celebración de un nuevo pleno? Bueno, Kake, volvemos a ti. A ver si ahora te dejan trabajar e informar que es por lo que has ido a Barcelona y por lo que estás intentando y lo que llevas haciendo de esta manera fantástica todo el día. Cuéntanos, entiendo que la decisión de Turrent ha sentado, en fin, ha sido como un auténtico bombazo, ya tiene un efecto dominé y ha pillado con el pie cambiado tanto a Junts per Catalunya, el partido de Puchdemont, como a la CUP. Sí, ha habido un momento en que nadie nos quería responder, pero era porque no tenían ni idea ni sabían lo que tenían que decir. Han tenido que, pues como dicen las empresas, reunión, 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 ¿no? Pues eso, han tenido que reunirse mucho porque no tenían ni idea de qué hacer ni de cómo reaccionar, ¿no? Entonces los partidos constitucionalistas sí que lo tenían claro, pero en Esquerra Republicana, en el PDCAT, parecía que había un tsunami, como tú bien me decías esta tarde, realmente les ha pillado con el pie cambiado y no sabían cómo reaccionar. La gran pregunta, ¿ahora qué? Porque desde luego a Puchemont, desde luego no sabemos que estuviera ni que se le esperara, pero se ha suspendido finalmente, se ha aplazado y ¿cuál es esa sensación que tú has tenido por parte de los independentistas? ¿Qué van a hacer? Porque Puchemont ha comparecido, lo vamos a escuchar ahora, diciendo que no hay plan B, que no hay otra candidatura, que él es el único, que no da un paso al lado. Con lo cual entiendo yo que la grieta sigue aumentando entre Esquerra y el resto. Sí, sí, entre ellos ha habido una grieta, ha habido una ruptura. Te puedo decir en directo que la votación, porque estas cosas suceden, la votación es que se van, ¿eh? No se quedan. Ha ganado la mayoría de vámonos a casa que hace frío. No, entonces la acampada se está, bueno, ves ahí al fondo que lo están recogiendo todo y no se van a quedar ya los últimos frente al Parlamento. Y estos, bueno, son seis que se acercan un poco a interrumpir esta conexión en directo. De tanto cara al sol, os vais a quemar, de tanto cara al sol. Que dicen, claro que sí, hombre, que digan lo que quieran, que no se tapen, hombre, que no mordemos. De tanto cara al sol, os vais a quemar, de tanto cara al sol. Pero no os tapéis. Os vais a quemar, de tanto cara al sol, os vais a quemar, de tanto cara al sol. No os tapéis, no pasa nada. Que no os tapéis, ¿no? No, porque... Los Jordis en prisión, por hablar... Pero, ¿tú crees que yo he metido en la prisión a los Jordis o los jueces? Que tú lo hayas hecho. Pero el gobierno español es un gobierno represivo. Han salido a los Jordis, ¿por qué? Por convocar una manifestación, intentar disolver y que la gente no queriera. Tenemos al gobierno, tenemos a Puigdemont. ¿No es vista encima del coche de la Guardia Civil, no? Que pidió permiso a la Guardia Civil para subir y disolver la concentración. La gente no querió irse de allí. Y la gente, es incontrolable la gente. Y que estén 15 años en prisión. Estos son presos políticos. Y se ve. Y por eso retiran la Euroorden en Bélgica contra Puigdemont. Porque tenían miedo. ¿Ves que aquí hay absoluta libertad? Tú puedes decir lo que quieras. Yo creo que estás muy equivocado, que no tienes ningún fundamento. Pero, oye, tú dices, no, Kirio. Venga, pues ahí va, para adentro. Dilo como quieras. Yo respeto tu opinión totalmente. Se la respeto. Porque creo que mi derecho a decidir, mi derecho... Es decir, la gente ha votado. Tenemos 70 diputados independentistas que era que el Estado español no quería. Hemos ganado. A mí no me gusta Puigdemont, personalmente. Pero defiendo la democracia. Y defiendo que se aplica lo que a las urnas... ¿Y la ley en la democracia es importante? Pero, ¿qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? La democracia, de hecho, pero la democracia del Estado español... ¿Qué años tenéis vosotros, perdonad? No creo que sea importante para eso. 18. 18. Yo 16. Ostras, tú no puedes salir, que eres menor. Entonces, cuéntame, la ley. ¿Qué ley creéis vosotros? Yo creo que el Parlamento catalán es soberano. Yo sí la soberanía del pueblo catalán. La gente ha votado. Hay mayoría independentista. Esto es así. Es una realidad. Si no querían que hubiera esta mayoría, pero está... ¿Y si alguien infringe la ley del Parlamento catalán? ¿Qué ley han infringido del Parlamento catalán? No, es que si tú crees solo en la ley... No, no, ahora mismo hay un expresidente... Yo creo que la ley, la ley la hacen las personas. Y ya sabemos la Constitución y todo de dónde viene. Del pueblo español, votada por mayoría absoluta, ¿no? Veniendo de la represión del franquismo, 40 años de dictadura... Y es el derecho a decidir de la gente. Nosotros queremos decidir... A mí, yo sí quiero votar. Yo quiero votar en un referéndum pactado con el Estado. Yo quiero votarlo. En un referéndum pactado... O sea, que en un referéndum, como recoge la Constitución, esa que no te gusta, recoge la posibilidad de un referéndum. ¿Tú sabes que votamos por la entrada en la OTAN? ¿Sabes que los españoles votamos? ¿Sabes que el PSOE no quería y que luego dijo OTAN de entrada así? ¿Tú sabes que se podría votar eso, que lo recoge la Constitución? Pero sí, pero todos los españoles... Esto es como, votamos el Brexit, votamos todos los países, estamos en la Unión Europea. Bueno, ¿qué qué? Los ingleses votan irse. Los catalanes votan... Yo no voy a decidir que en Andalucía o en Madrid... No voy a decidir nada. Ellos van a decidir, son capaces. Bueno, los españoles decidimos sobre España. Te agradezco tus palabras. Estamos en directo, Gonzalo. Y me estabas preguntando sobre todo lo que ha sucedido esta mañana, ¿no? Pues ha habido ahí, de repente, un fuera de juego, ¿no? Se han quedado los de Esquerra Republicana, le han presentado las cartas, el hórdago, a los del otro lado del independentismo, al PDK, al Junspensi, es que ya me pierdo con tantas siglas. En fin, ha habido un desmadre esta mañana. Ellos mismos no sabían cómo reaccionar. El presidente del Parlamento ha dejado fuera de juego a su propio aspirante a la presidencia. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo aquí en directo, en esta acampada frente al Parlamento. Y ahí me he quedado. Y ahí me he quedado tratando de hablar con todos ellos. Inés Arrimadas, te he de decir que eso sí, muestra la alegría de una ganadora de las elecciones que es capaz de decir, pues no me he presentado porque los demás partidos políticos no me apoyaron en la promoción de censura. No me apoyó el PP, no me apoyó el PSOE. Vamos a escuchar, si te parece, Inés Arrimadas, cómo le has hablado con ella en los pasillos y en los próximos minutos y estas declaraciones. Bueno, Kake, la noticia que en este momento se disuelve esta acampada. Por cierto, ha habido agresión, tensión. Inés Arrimadas, ahora lo vamos a ver también, ha tenido que ser escoltada también los miembros del PP en la salida del Parlamento. Imágenes que vamos a ver, tú nos puedes ir contando mientras las vamos viendo. Y luego también imágenes de tensión donde los Mossos finalmente han tenido que cargar, ahí vemos a los diputados del PP, cómo han tenido que salir. Jordi, esto entiendo que es una puerta lateral, aledaña. Una puerta lateral y yo lo entiendo, entiendo porque son momentos complicados, pero los diputados de Ciudadanos han decidido salir por la puerta principal. Yo entiendo que cada uno puede decidir. Hombre, claro, respeto, absolutamente. La seguridad de todo el mundo... Mira, ahí vemos la salida de Inés Arrimadas, justo en este momento. Vamos a ver a pantalla completa la imagen, a ver si puede ser posible. Cuando esto también... Vamos a ver lo de Inés Arrimadas, si podemos prestar atención a esa imagen. ¿Cómo salía escoltada? ¿Es posible? Ahí lo vemos como desde el comienzo. Vamos a intentar ver desde el comienzo cómo Inés Arrimadas salía desde el Parlamento escoltada y cómo se subía el vehículo. Ahí ven a la presidenta, a la líder de la oposición, la fuerza más votada, cómo ha tenido que salir, esto es muy triste, en una democracia escoltada, con un fortísimo despliegue de seguridad. Ahí vemos también a Carlos Carrizosa, para evitar que la gente le increpe, que le insulte, y desde luego cualquier tipo de agresión. Cake, además hemos visto que los Mossos han cargado, vamos a ver también esas imágenes, contra, y han tenido varios enfrentamientos, contra los manifestantes, es decir, que la tensión ha ido en aumento. Ni un pasas, manas. Ocupemos el Parlamento, es lo que gritan. ¿Cake? No sé si me oí el caque. Sí, te estoy oyendo perfectamente, es que estaba tratando de retosdarme al momento en el que han pasado esa primera línea, y han tenido los Mossos de Escuadra que parar a estos manifestantes, que de forma pacífica, y con las manos haciendo lo del jueguito de la paz, de somos pacíficos, la han liado pardísima, han llegado hasta a coger las vallas, y han tenido que venir refuerzos porque realmente estaban tomando, que era lo que gritaban, vamos a tomar el Parlamento, que era lo que querían porque no están conformes con todo lo que está pasando. Dicen que sus políticos quieren verlos en el Parlamento, que no les representan, y los que no les representan quizás es porque están en Bruselas, pero sí, ha habido un momento ahí de tensión, de esta llamada a la calle, y habrá que hacer lo que haga falta, es lo que reclaman ahora mismo las fuerzas políticas independentistas, lo que haga falta, y en ese lo que haga falta la gente recoge los mensajes, los mensajes de tomemos la calle. Cáque Menuesa, muchísimas gracias por estas conexiones, mantenemos líneas abiertas por cualquier novedad que se pueda producir en los alrededores del Parlamento, entras y nos lo cuentas. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a escuchar a otro de los protagonistas, Carles Puigdemont, no acudía a Barcelona, por lo menos no se le ha visto, se le esperaba, pero no se le ha visto. Pero sí que ha grabado un vídeo al final de la jornada, lo ha colgado en su cuenta en las redes sociales, diciendo que no hay más candidato que él, que deben aprovechar la fuerza que le dan esos 68 diputados independentistas para investirle como presidente. No hay plan B, es él o él. El 68 independentistas, els diputats independentistas que estaven disposats d'investir-me com a president, són la millor garantía democrática per la celebració d'aquest ple. I no hi ha cap altre candidat possible ni cap altra combinació animètica possible. No ho podem acceptar perquè fer-ho seria hipotecar, d'ara endavant i per sempre, els resultats electorals de Catalunya. Fer-ho seria rendir-se les maniobres de l'Estat i trair la voluntat dels electors d'ara i de tots els que han lluitat per dotar el nostre país d'institucions legítimes i democràtiques. L'Estat espanyol continua fent el xantatge d'obligar-nos a escollir un president i un govern que els complegui a ells, o altrament mantindran en vigor sense cap rubor ni remordiment el cop d'estat del 155. Si ja ho han dit, estan disposats a pagar el preu que sigui necessari. El golpe d'estado del 155 i Puigdemont, que no se va, que no tira la toalla, que dice que no hay otra aritmética posible, es mentira. La aritmética es la que es, los números son los que son, el tema, el impedimento es el, que es un presidente huido, imputado, investigado por la justicia y no se puede presentar, lo ha dicho clarísimo en los tribunales, podría dar el relevo a otra persona, pero no quiere porque sabe que sus días están contados. Opiniones. Sí, vamos a ver, yo, viendo las imágenes de Cacé, todo me parece muy siciliano, ¿no? Pero de entrada me gustaría poner en valor ciertos números, ciertas cifras. Jordi, si no me equivoco, en Barcelona hay un millón 600 mil habitantes. 800. Un millón 800 mil habitantes y ahí, con suerte, habría mil personas. Son un pedo mal tirado. Entonces, me gustaría poner en valor también, también muchas veces tendemos a pensar que esta gente representa a alguien y no representa absolutamente a nadie. Eso de entrada. Es verdad que tiene su gravedad por las cosas que hemos visto y por las cosas que dicen, por cómo actúan, pero me gustaría, si se puede poner o hacer un llamamiento a relativizar ciertas conductas. Entonces, para quien tenga la tentación de pensar que esta gente actúa así porque han visto acá que ya es una persona que tiene una imagen, sobre todo para ciertas corrientes de la izquierda, me gustaría recordar que hoy ha sido... Bueno, han visto el micrófono, han visto el toro, que les están sarpullidos en cuanto lo ven. No, es que me gustaría recordar que esta tarde ha sido también agredido de una periodista de La Sexta. ¿Vale? Entonces, esto entronca también con la reacción que tiene esta gente hacia los mozos de escuadra. Quienes tenemos cierta memoria e incluso algunos agentes de los propios mozos de escuadra cuando en el 1 de octubre todo eran aplausos, abrazos y flores, recordábamos el desalojo de la Plaza de Cataluña después del 15M y cómo cargó la policía aquellos días y lo que se decía este tipo de gente también sobre la policía autonómica, que no eran palabras precisamente simpáticas. Y los propios mozos de escuadra advertían a algunos de que el día que tuviesen que volver a actuar se acabarían las sonrisas, los aplausos y los abrazos y volverían las acusaciones de Botifler, de traidores, de estar al servicio del Estado represor y eso hoy se ha visto en las calles de Barcelona. Me da lástima algunas imágenes que se han visto de la actuación de los mozos de escuadra porque me da la sensación de que en cierto modo están atados de pies y manos para actuar como debería actuar un cuerpo en el uso legítimo de la fuerza a la hora de reprimir ciertas manifestaciones. Pero, un momento, perdona, la actuación de los mozos el dispositivo ya lo coordina supuestamente una consejería de interior que está intervenida por el artículo 155. Pero si el mismo director general, Pérez Soler, sigue siendo el mismo que había en el cambio de traveso, Pérez Soler. ¿Quién es el último responsable? Director general, bajo las órdenes... Yo estuve cuando se accedió el Parlamento, ¿os acordáis de aquellas imágenes? Sí, como en el año 2000. De gente no serían muchos menos de los que había hoy, y el Parlamento estaba totalmente acordonado por fuera con un mozo cada metro y medio. Hacían así y se tocaban. Rodeado absolutamente. Hoy había dos furgonetas en la entrada principal y un grupito de mozos por dentro de las puertas. Y han venido con una cizalla, esa cosa que uno lleva habitualmente encima, lleva el móvil, y una cizalla para cortar los candados. Y han cortado y no se han podido parar. La imagen es lamentable. Es lamentable. Que se puede insultar y acosar a unos diputados electos y que tengan que salir escoltados porque los mozos no han hecho un dispositivo adecuado. Esta mañana ya empezaban a correr, después de esto ya empezaban a correr las convocatorias de los comités de Defensa de la República, que son de la CUP y de la gente de Arran, llamando a esto. Pero, pensé en una cosa, la gente de Arran, ¿os acordáis cuando asaltaron el autobús turístico en Barcelona? Sí, perfectamente. Con un cuchillo. No han detenido a nadie. Lo reivindicó Arran. Atacaron hace muy pocos días un periódico, Crónica Global, reivindicado por Arran. No han detenido a nadie. La impunidad lleva a que llegue un momento que hoy no han entrado en el Parlamento, pues mira, porque Dios no ha querido. Pero eso es verdad, pero ahora mismo, en este momento, 30 de enero, si hay un responsable político, el responsable máximo político de los Mossos, ahora mismo, es el ministro del Interior. Absolutamente. Hay que dejarlo claro también. Es decir, si hay que mirar políticamente a alguien, es al ministro del Interior. Eso hay que dejarlo claro. Y luego, yo tampoco quitaría valor a las pocas personas, relativamente pocas personas que hemos visto ahí, pues con unas declaraciones y con unas actuaciones que son fascistas. Es decir, porque a ellos se les llena la boca de decir cara al sol y no sé qué historias y en definitiva, los que tienen esos comportamientos son ellos, ¿no? Pero no hay que olvidar que estas personas, que tampoco son tan pocas, son los que han empujado a Puigdemont, a Esquerra Republicana, al PDCAT, a esta situación y a este golpe de Estado que cometieron a finales del año pasado. Es decir, con sus votos, son los que han obligado, los que han empujado a Puigdemont y compañía a estar donde están porque ellos solos no podían. Es decir, tampoco quitemos valor por pocos que creamos que son. Y por otra parte, lo que hemos visto hoy, es decir, si alguien esperaba que Puigdemont viniera a España, yo es que estoy con Miguel Durán en este punto, ¿no? Yo no me voy a apostar en la barba, Miguel, pero si ha demostrado algo Puigdemont en todo este tiempo es que es un cobarde. Eso lo hemos visto todos los españoles y todos los catalanes y sobre todo Junqueras y compañía que lo han sufrido en carne propia porque han visto cómo ellos están en prisión mientras Puigdemont está de vinos y cervezas en Bruselas. Es decir, ha demostrado que es un cobarde. No va a venir, no va a venir porque no quiere ser retenido porque tiene miedo, tiene miedo a ser retenido y acabar en la cárcel que es donde va a acabar este individuo, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues su horizonte final es ese. No va a venir Puigdemont en ningún caso. Bueno, es que si viene acaba en la cárcel y ha demostrado que es un cobarde. Entonces, por una simple ecuación yo lo veo muy complicado. Él quiere, él quiere pues la situación pues de un presidente y además él tiene en la cabeza que puede llegar a un pacto con la justicia. Es decir, tiene ese concepto del Estado de Derecho de que puede hablar con el gobierno, con la justicia, con los tribunales y llegar a una especie de pacto que en cualquier país serio es absolutamente imposible. Pero él en su universo mental pues se lo cree realmente, ¿no? Hombre, es que a lo mejor... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Es que Puigdemont es un cobarde. A mí eso sí es una afirmación, me parece, porque él eligió y se fue. O sea, fue un momento que podía estar como con que eres en Soto del Real y no tomó esa elección. Se fue. El viernes cuando se ponen las medidas de cautelar para nosotros vamos a presentar el escrito de detención inmediata de Puigdemont. Viernes, sábado, domingo, lunes salió. O sea, que ahí él sabía que había una orden inmediata de detención y elige salir, ¿no? Sí, pero un momento, escapó antes de que la Audiencia Nacional imputase a ningún miembro del gobierno. Bueno, ya descubriremos el caso Faisán-Catalán, ¿eh? Esto vendrá, ¿vale? Porque aquí ha habido soplos de muchas cosas que sí, claro que sí, el caso Faisán. Ustedes acuérdense de esto, que ahí estoy hablando de los mozos, ¿eh? Y de mandos. Mirad lo que hizo Soraya con el CNI. Y de mandos. Ya, ya, pero mirad lo que hizo Soraya con el CNI. Entonces, vamos a ver, la realidad es que lo que hemos visto hoy y a mí eso sí, por dar un dato, algo positivo, cuando la ley se aplica, es disuasoria, o cuando se hace, se toma la iniciativa y se va al Tribunal Supremo, sí, no, se va al Tribunal Supremo, hoy Turrent lo que ha tenido es miedo, es miedo de acabar en la cárcel. Y por eso ha pospuesto el Parlamento. Porque ya lo ha visto. Ha tenido el efecto, ha tenido el efecto, el Tribunal Supremo, lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha tenido, ha tenido un efecto sobre lo que ha pasado hoy y eso es lo bueno de hoy, por contar la parte buena. Cuando ven la cárcel, ven la ley, tiene un efecto disuasorio, tiene un efecto disuasorio cuando van a cometer un delito como iban a cometer hoy Turrent, Turrent se ha visto en la cárcel. Bueno, siguiente, hablando de los mozos, claro, sigue el mismo director general de los mozos que es Pérez Soler, que estaba en el referente, sigue el mismo. Lo que pasa es que calladito. Soler, está calladito, nadie habla de él. Se fue trapero, Jané, que es el que hoy hemos interrogado en el Supremo, es cambiado interior por Form, pero la cadena de mandos, hay algunos que siguen ahí y Soler, Pérez Soler, sigue ahí. Es Ferran López al que te refieres, que trabajaba con trapero, pero Pérez Soler fue cesado. Siguen estando parte de la cadena y nos tendríamos que preguntar después de este 155 tan maravilloso, ¿cómo siguen ahí todos estos? ¿Cómo siguen ahí todos estos? Y además nos deberíamos preguntar, por ejemplo, ¿cómo es posible que les llegara el soplo de que estaban siendo, bueno, escuchados por la Guardia Civil gracias a la querella del 13 de Vox? Les llega a todos sospechosamente en septiembre y todos cambian de teléfono, todos... Oiga, aquí hay mucho que investigar porque aquí hay muchos mandos intermedios que yo creo que estaban haciendo una labor y por supuesto poniendo trabas a la Guardia Civil para que pudiera trabajar. Y esto se irá viendo durante este año pero la realidad es que muchos de esos siguen ahí. Muchos de esos siguen ahí y muchos de los que pensamos que ahora están y que están limpios y que pueden ser candidatos o que pueden ser... Todos han estado en la trama del golpe. En la trama del golpe. Con lo que no contaban es con que estaban siendo escuchados durante seis meses por la Guardia Civil. Y con la agenda Infocat, etcétera, etcétera. Rocio y Miguel, que de alguna manera Vox y Durán y Durán han sido los impulsores mediante una querella y una denuncia en el 13 de Barcelona. Ahora saben que lo tiene Yarena. ¿Creéis que la decisión de Torrent de hoy está absolutamente ligada ante el horizonte judicial que tienen los antiguos responsables del Parlamento de Cataluña y el horizonte judicial que tienen los exconsejeros con Chunqueras y Puigdemont a la cabeza? Pues esta mañana decía un... Es decir, la decisión de haber suspendido la investidura. Esta mañana decía un periodista, no me acuerdo de su nombre, pero lo decía en la COPE. Una frase que a mí me parece muy descriptiva. Lo que iba a hacer Torrent y lo ha adivinado y lo ha... No era difícil. Era Forcadella y no en Mendalla. Sí, sí, sí. Que me parece sinceramente muy afortunado. Lamento no acordarme. No sé si era Santiago González. Santiago González, eh. Quizá. Yo creo que esta gente, como dice Rocío, cuando supo que habíamos interpuesto denuncias y querellas contra ellos y que la Guardia Civil iba en serio y que el juez del número 13 de Barcelona iban en serio, pues efectivamente empezaron a tomar precauciones. Pero por muy pronto que empezaron a tomarlas, ya hay pruebas más que evidentes de lo que han hecho. Yo creo que lo que está pasando en el presente nos invitaría a coincidir con Esquerra Republicana en eso que remedando a Cicerón decía Cicerón respecto de Catilina, ¿no? Eso hasta cuándo Catilina abusarás de nuestra paciencia que traducíamos los que hacíamos latina hace ya 45, 50 años, ¿no? Y aquí hasta cuándo Puigdemont abusarás de nuestra paciencia. Eso a mí no me inquieta mucho porque yo sé que Puigdemont está condenado a quedarse fuera de las fronteras españolas hasta que las ranas críen pelo y además no va a poder ser nunca presidente de la Generalitat de Cataluña, afortunadamente. Fijaos, hay una cosa que puede ser un matiz, pero él dice tenemos 68 diputados que representan la mayoría y resulta que faltan dos para el recuento de 70. Yo no sé si en esto habéis reparado en Ciudadanos, Jordi, pero él está hablando de 68 diputados porque él no puede votar y tampoco lo puede hacer y Comín tampoco. No lo necesitan tampoco, Miguel, porque tienen la mayoría. Pero no es un problema de si se necesita o no. El problema es que ¿cómo puedes tú decir que hay 68 diputados que te van a votar y tú no te cuentas entre los 70 que tendrían que votarte? Incluido tú. No sé si me explico bien en la contradicción que eso supone. Porque no va a venir. Porque evidentemente él no va a venir. Pero no hay un presidente del gobierno que salga diciendo lisa y llanamente como estamos diciendo aquí miren ustedes no va a venir porque es un cobarde. Que diga eso Rajoy no va a decir eso Rajoy porque no es capaz. Entre otras cosas porque Rajoy tampoco es la valentía su principal virtud. Bueno, vamos a ver. Más preguntas. Enseguida Rocío me gustaría tenemos conexión con el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo de la Universidad Rafael Murillo a quien ya saludamos. Señor Murillo buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. En primer lugar me gustaría que hiciera una interpretación de por qué cree que el presidente del Parlamento ha tomado la decisión a primera hora de la mañana cuando todos los medios de comunicación decían que había un acuerdo total entre las tres fuerzas independentistas para llevar a cabo ese pleno de investidura y a primera hora de la mañana el presidente del Parlamento de Esquerra decide no suspenderlo sino aplazarlo. ¿Cree que guarda relación directa o indirectamente con lo del Constitucional del pasado sábado? Sin lugar a dudas claramente el apartado tercero que del acuerdo porque este caso es un tipo de decisión del Tribunal Constitucional muy especial porque no es un auto ni una sentencia sino simplemente un acuerdo claramente determina que no se puede realizar la investidura si no es presencial y esa investidura presencial implicaría previamente pasar a disposición de un judicial y que el juez encargado de la instrucción autorice o no autorice la presencia de esta persona en el Parlamento catalán para que se pueda someter a la investidura y eso es claramente la situación y además con los apercibimientos correspondientes de la propia aplicabilidad directa por parte del Tribunal Constitucional a través de multas o poder la suspensión en ejercicio de sus funciones y luego también las posibles repercusiones penales de incumplimiento o desobediencia. Entonces señor Murillo en el supuesto de que el señor Torrent hubiese convocado este pleno de investidura para hoy y no hubiese dado la marcha atrás ¿qué le hubiese supuesto? ¿a qué digamos a qué horizonte digamos judicial o qué responsabilidades penales hubiese tenido que responder de haber llevado a cabo ese pleno que estaba convocado para hoy? Hombre yo creo que la única responsabilidad que hubiera sido una desobediencia del Tribunal Constitucional una desobediencia a la decisión al acuerdo que tomó el Tribunal Constitucional para poder llevar a cabo lo que ocurre es que también hay una segunda parte y es que solamente el proceso de investidura se puede hacer en relación con la persona impersonam y por lo tanto tenía que estar presente ese sujeto tal como lo dijo tanto el Consejo de Estado como el propio Tribunal Constitucional con lo cual hubiera sido absurdo el inventarse un procedimiento que estaba vetado prohibido taxativamente por el propio Tribunal Constitucional presencia presencia y presencia y nada más o sea que con lo cual si no se rompería la propia esencia del parlamentarismo tiene que estar dispuesto a contestar en el momento porque no solamente es una comunicación meramente oral sino también una comunicación no verbal en la cual también hay manifestaciones donde se van buscando en cierto modo la idoneidad del candidato aunque tenga una mayoría ya suficiente y es curioso lo que se ha comentado ahí de que tenía 68 votos y no los 70 pero bueno son cosas que matemáticamente si tenía la mayoría suficiente señor Murillo la pregunta que se hace todo el mundo y ahora que lo decimos porque sabemos que el Constitucional ha dado un plazo de 10 días para todo tipo de alegaciones pero una vez que se cumplan esos 10 días que va a ocurrir porque Puigdemont acaba de decir que no hay otro candidato que no hay un plan B que no hay un número 2 que es él o él bueno yo creo que estas cosas siempre ocurren lo mismo recuerden ustedes la última proposición de investidura de Artur Mas Artur Mas prácticamente se llegó al final casi del proceso para poder presentar candidato y al final el señor Artur Mas tuvo que echar marcha atrás y presentar a otro candidato que fue el señor Puigdemont por lo tanto tampoco sabemos muy bien cómo van a ver las negociaciones este tiempo y estos 10 días en cierto modo también van a permitir el diálogo interno entre las diferentes fuerzas políticas la CUP está muy enfadada como se ha podido demostrar con las imágenes que hemos estado viendo de la situación y de la manipulación que me da pena de los jóvenes que hay allí en este sentido que no conocen la auténtica realidad que hablan y mezclan la historia y de las cosas yo no sé si es debido al sistema educativo que tenemos o de otras cosas y entonces claro ahora simplemente quedaría yo creo que la única solución sería buscar un candidato alternativo porque tampoco Esquerra creo que esté muy de acuerdo con la nueva situación entonces intentar buscar un candidato alternativo porque si no nos encontraríamos con la misma situación que hemos vivido sin tener presidente del gobierno en España porque el propio estatuto de autonomía determina que transcurió dos veces desde la primera votación es decir volvemos a lo mismo si no hay candidato ¿qué ocurre? pues a lo mejor tendrá alguien que someterse voluntariamente a una investidura sabiendo que la va a perder para que empiecen a correr los plazos de los tiempos interesa o no interesa que haya unas segundas elecciones entonces son cuestiones políticas que se quedan un poco al margen de lo que es la opción del derecho constitucional ¿no? Por último señor Murillo el cuando comienza cuando se pone en marcha el famoso reloj para que comience los días la cuenta atrás para la nueva convocatoria de elecciones lo decimos porque no sé si usted nos puede poner un poquito de luz porque ni politólogos ni catedráticos se ponen de acuerdo en si ha sido hoy que era cuando estaba convocado ese pleno de investidura si es cuando finalmente se produzca esa sesión de investidura sea cuando sea con lo cual eso se podría eternizar sin edíe no sé si usted nos puede poner un poco de luz sobre el asunto tal como dice el estatuto de autonomía que es curioso porque no viene recogido en el reglamento parlamentario sino viene recogido en el estatuto de autonomía y dice que transcurridos dos meses desde la primera votación si no se consigue nombrar por mayoría simple un candidato a la presidencia de la comunidad autónoma se disolverán las cortes en un plazo de 40 a 60 días normalmente suelen ser unos 54 días y eso es lo que dice el estatuto de autonomía pero claro aquí nos encontramos como comentaba antes en la misma situación que hemos estado viviendo con el gobierno nacional que nadie se ofertaba nadie se proponía para que empezara a ponerse en marcha el control del tiempo por eso el tiempo y entonces claro nos encontramos en una situación bastante compleja es decir estamos en un stand by porque lo que ha hecho simplemente el presidente de las cortes es aplazar la investidura pero manteniendo al candidato con lo cual también estamos en una inconsistencia de qué solución se va a dar porque tampoco es claro el tiempo que hay para volver a proponer otro candidato o convocar nuevo pleno en este sentido pero entonces señor Murillo la ley determina que el último día por dejarlo claro entonces ahora no se dice lo que determina la ley del último día pero por dejarlo claro hoy el reloj no ha echado a andar seguimos igual no no ha echado a andar no ha echado a andar con lo cual seguimos igual esto se podría eternizar meses y meses hasta que alguien vaya concurra a esa sesión de investidura efectivamente eso es lo que ocurre claramente o se llegue a un acuerdo y el señor Puigdemont venga a España se someta a la jurisdicción al juez instructor del tribunal supremo y tome las medidas determinantes que en este sentido ya pasó recuerdo hace años cuando uno de los un detenido un preso de ETA se presentó como candidato porque era diputado en el en el país vasco y fue llevado ante el pleno para presometerse a la investidura que no no lo obtuvo como es lógico pero también ya se ha realizado ese hecho que no es no es nada nuevo por desgracia en nuestra historia reciente española queda claro don Rafael Murillo catedrático de derecho constitucional muchísimas gracias por haber atendido las cámaras del Gatalagua gracias por la espera y buenas noches nada un placer buenas noches buenas noches algún matiz queréis hacer Mariano a esto último que ha dicho sobre los tempos sobre los plazos porque hay una cuestión importante es verdad que ahora mismo nadie sabe qué va a pasar el ahora qué que nos preguntamos todos pero hay un precedente que es del año 2003 Asamblea de Madrid Tamayazo en ese momento se pide un informe al Consejo de Estado que es el que se manejó también en el año de bloqueo político que hemos vivido hace nada hace un año y medio en el Congreso y en ese informe se dice que si en el plazo establecido en este caso 10 días que acaban mañana no hay una votación no hay una investidura se considera investidura fallida y empieza a correr el reloj o sea eso existe ese informe el Consejo de Estado existe y puede llegar a aplicarse en un momento dado porque lo que está claro es que tampoco podemos estar así eternamente sin saber muy bien en un limbo que no sabemos cómo va a acabar por lo tanto el precedente y el informe existen y se puede recurrir a él si se quiere también si hay voluntad política para ello me gustaría escuchar un representante del PP y al secretario general del Partido Socialista cómo han interpretado lo que hoy ha ocurrido porque de alguna manera ha paralizado la investidura de Puigdemont y ha paralizado una imagen que hubiese sido para el Estado desastrosa que es cómo se investía al presidente Uido al que tiene tantos y tantos delitos por los que responden ante la justicia vean a Maroto y también a Pedro Sánchez hoy Puigdemont no es presidente de la Generalitat es porque el gobierno de España ha vuelto a acertar y debemos agradecérselo pero debemos pedir a la señora Rimadas que no deje hueco y se presente a la candidatura es la oportunidad de oro para quienes creemos que es necesario devolver la legalidad la convivencia y la normalidad a Cataluña siguen sin tener un gobierno con un independentismo que lo que hace es renunciar a gobernar y en consecuencia anteponer los intereses de un catalán prófugo al conjunto de intereses de catalanes y catalanas que lo que necesita es un gobierno que se involucre y que se vuelque en resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía Mariano en el gobierno también y vamos a escuchar en los próximos minutos al ministro de Fomento de la Serna se congratulan por citotextualmente la determinación del presidente por haber parado detenido lo que hoy iba a ocurrir ¿satisfacción en el gobierno? Totalmente era un riesgo lo que corrieron la semana pasada con ese informe en contra del Consejo de Estado al final les ha salido bien tampoco es para sacar pecho porque es verdad que el Tribunal Constitucional pues optó por una resolución que nadie le había pedido es decir les ha salido bien la jugada pero vamos a ver porque esto no ha acabado no ha acabado aquí y en todo caso lo que se ha decidido hoy que es un aplazamiento del Pleno sin investidura de Puigdemont pues no es ni más ni menos que cumplir la ley es decir Torre lo que ha hecho ha sido cumplir la ley y atenerse a la resolución del Tribunal Constitucional es decir sin más y si nos eternizamos con el 155 pues los catalanes independentistas sabrán si es lo que quieren en el futuro inmediato en su comunidad autónoma pero el gobierno pues continúa con el 155 esto ya pues lo tienen que decir también los propios diputados del Parlamento Catalán Venga Jordi y Rocío y nos vamos a Barcelona que tenemos un último testimonio de lo que está ocurriendo hoy Brevemente primero recordarle al señor Maroto al señor Maroto que esta fijación que tienen ahora con Ciudadanos de especie de obsesión enfermiza que tiene con Ciudadanos como si fuera Ciudadanos responsables de su pésimo resultado electoral y no su pésima capacidad de hacer política en Cataluña que el candidato a la presidencia de la Generalitat lo decide el presidente del Parlamento y lo decide en función de los apoyos que pueda tener no se puede uno autoinvestir como candidato lo decide el presidente como el rey decide el candidato a las cortes por ejemplo recuerden cuando Rajoy renunció a esa oferta pero es que de verdad repito el candidato lo elige el presidente uno mismo Inés Arrimadas no puede decir quiero ser candidata porque el presidente del Parlamento dice ¿cuántos apoyos tienes? insuficientes no te puedo nombrar punto número uno punto segundo lo que sí que le vamos a preguntar al PP no sé si es el señor Maroto pero sí que es el ministro Zoido es sobre como máximo responsable ahora de los Mossos de Escuadra lo que sí que va a hacer Ciudadanos es pedirle al señor Zoido que explique ¿qué ha sucedido hoy para que hoy en el Parlamento de Cataluña se haya puesto en riesgo se haya puesto en peligro la integridad de diputados electos constitucionalistas por el pésimo despliegue policial y el pésimo operativo y permitir que lleguen estos energúmenos a transportes del Parlamento y que diputados electos tengan que salir escoltados de un Parlamento eso sí que queremos que salga Zoido no sé si Maroto Zoido o alguien que se dice oye ¿cómo es posible que mandando nosotros los Mossos actúen así? y para acabar también nos gustaría que el 155 lo aplicaran de una forma un poco más exhaustiva entre otras cosas echando a la calle a esa mayoría de gente que está elegida que está puesta a dedo por el señor Puigdemont y su gobierno que sigue estando cobrando una nómina y trabajando en la Generalitat sin que nadie les haya dicho que se vayan a su casa cargos de libre designación política que siguen cobrando 80, 90, 100 mil euros al año y que actúan directamente contra el Estado de Derecho y contra la democracia española eso sí cobrando ¿gracias a quién? a aquellos que no han cesado ¿quién puede hacerlo? el gobierno de España ¿Rocío? Bueno yo sí que creo que el 155 si se prorroga y es un 155 por supuesto exigente no hay ningún problema es que es lo que hace falta es lo que hace falta porque lo que hay que hacer es desmontar las asociaciones criminales que por cierto están pagando a todos los totalitarios que son los que presionan en la calle y eso hace falta un tiempo para desmontarlo y para que restauremos en Cataluña la libertad el orden y la ley hace falta un tiempo y un 155 viene aplicado pues por supuesto que puede estar meses y va a ser la única manera de conseguir garantizar la libertad en Cataluña que es lo que hace falta porque ahora mismo igual que hemos visto a Cacibin que no tiene libertad para hablar porque le están rodeando no hay libertad en otros muchos ámbitos y se sigue utilizando y se sigue estas asociaciones criminales como son ANC omnicultural siguen mandando a sus hordas a presionar y mientras eso exista pues hace falta un 155 contundente y me alegro que Ciudadanos esté ahí y me alegro que ahora ya no le tenga bueno, miedo a un 155 potente porque al principio pues era eres un poquito más tibios con el tema te la llevaste pero las encuestas a Ciudadanos en aquel entonces le daban lo que le daban por eso también hay intereses pero ahora yo creo que se está viendo que hace falta y prorrogar un 155 es fantástico es que es lo que hace falta bueno, venga última telegráficos por favor Miguel y Alejandro que ya ven en nuestras pantallas a nuestro próximo invitado es Antonio Gamuñas para hablar de lo que ha ocurrido hoy que es el medio siglo cumple nuestro rey Felipe VI vamos a repasar lo que ha sido su vida y sobre todo su reinado tres años y medio venga Miguel y Alejandro yo muy breve mira estamos muy embebidos en el presente y por eso nos olvidamos del pasado y también un poco del futuro a mí el presente la verdad es que me da igual bueno no debería darme igual pero digo que es que no puedo hacer nada contra esta permanente pirueta que hacen los independentistas y esta insuficiencia que el gobierno tiene que tapa el tribunal constitucional yo no puedo hacer nada contra eso el pasado si me importa me sigue importando quien tiene la culpa de que hayamos llegado hasta aquí pues yo creo que evidentemente como ya he dicho muchas veces el gobierno español el presidente del gobierno español que nos ha abandonado mucho tiempo en Cataluña y que luego ha convocado unas elecciones anticipadas que ojo que hay un precepto del estatuto que dice que cuando se convocan elecciones anticipadas luego no se pueden volver a convocar en el plazo de un año ya saldrá alguien diciendo que Rajoy lo sabía y que por eso sabía que si el gobierno bien si si ya pero te repito yo en eso Jordi no apoyo en absoluto la decisión del presidente ni de quienes le avalaron para convocar elecciones y en cuanto al futuro pues lamentablemente yo voy a seguir con mi barba Puigdemont no va a volver Cataluña seguirá siendo por desgracia un circo porque nadie va a saber resolverlo a ver Requeijo y nos vamos a Barcelona no sé si ya tenemos a Xavier Rius la conexión en cuanto esté me la avisáis y le demos en pantalla Requeijo si por ser breves yo cuando hablaba de los Mossos me refería en concreto a unas imágenes que han circulado hoy en las que se veía un grupo de 20 30 personas avanzando con una oposición ficticia de los Mossos de Escuadra reculando hacia atrás era realmente ridículo ver como unas fuerzas y grupos de seguridad del Estado que tienen la legitimidad para hacer cumplir el orden en la calle y que tienen el uso legítimo de la fuerza en un mundo determinado se vean incapacitados de soltar y lo digo así un porrazo y creo que eso forma parte de una batalla que se ha ido perdiendo y es que es un relato que consiste en que los Mossos no pegan los Mossos abrazan y creo que es un debate muy perverso en el que la gente ha ido participando y ha ido creyéndoselo hasta el punto de que desnaturalizas la función que debe tener una policía cuando realmente tiene que hacerlo oye yo no hablo de porrazos gratuitos pero que si hay un despliegue de seguridad establecido para que cierta gente no pueda acceder a un lugar que está prohibido pues que la policía haga uso de su función y me da la sensación de que en Cataluña se ha establecido un papel y un reparto de buenos y malos donde a los Mossos de Escuadra el independentismo le ha impuesto el papel de los buenos los nuestros en nuestro bando que ahora les han capecita para revertir la situación y eso es perverso y peligroso Xavier Rius director de enoticias.cat buenas noches bonanites de Barcelona hola buenas noches como estáis bueno has estado en el parlamento entiendo has estado también en los en los alrededores cuéntanos que has visto sobre todo lo que estábamos hablando de los Mossos después te haré te pediré una interpretación política de lo que ha ocurrido en el interior pero vamos a lo que ocurría afuera si bueno yo creo que el vídeo que ahora me estabais mencionando de que los Mossos estaban retrocediendo es uno de los nuestros porque yo he presenciado la acción y efectivamente los comités de defensa de la república como hacía Jordi Cañas es digamos la sociedad civil de la CUP pues ha accedido al parque de la Ciudadela no se sabe exactamente cómo supongo que habrán roto el candado o alguna cosa y han desbordado a los Mossos que no lo tenían previsto luego de todas maneras la protesta ha sido pacífica pero sí que han desbordado un poco el cordón el cordón policial sí efectivamente es de ese vídeo bueno se ve claramente esto que han conseguido entrar y luego otra cosa yo y ahora la representante de Vox yo tengo que deciros que Puigdemont está trabajando para Vox momento que ya te veo venir ya veo que empiezan ahora tus provocaciones que me parecen bien pero antes de nada no no pero escúchame es que esas imágenes porque Requeijo que es experto como sabes en información interior dice que es inconcebible como la policía da igual el cuerpo si es autonómico o es nacional retroceda en un cordón de seguridad Requeijo si no vamos a ver evidentemente agentes que están en un dispositivo como ese dentro de seguridad ciudadana en la calle antidisturbios UIP cuando es la policía nacional evidentemente tienen que tener un sentido de la proporcionalidad y medir las consecuencias evidentemente hay una falta de previsión de efectivos pero yo insisto ahora estaba leyendo una serie de mensajes que ponía en twitter nuestra compañera Rebeca Carranco del país donde estaba en el mismo lugar que Caki donde decía que estaban desalojando ya a la gente que estaba en esa protesta y a Rebeca le llamaba la atención la cito porque lo comentaba en el propio tweet que ninguno de los que estaba allí habiendo sobrepasado un dispositivo policial estaban siendo identificados o sea yo a lo que me refiero es a ese relato que se ha establecido que los mosos son buenos y la policía y la policía y la policía son malos y entonces yo creo que ya desde un punto de vista personal no es achacable tampoco al ministro Zoido en este caso yo creo los propios agentes se lo han creído A ver, Xavi ¿qué te parece esta reflexión de Requejo sobre buenos y malos en este relato de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todavía? No, yo creo como te puedes imaginar estoy en contra de que la policía atice de hecho aquí se han visto desbordados no es un tema más yo diría más que de si atizan o no es que efectivamente se han visto desbordados lo que pasa es que yo creo que la imagen en comparación con las otras fuerzas de seguridad desde luego no beneficia a los mosos pero pienso otra cosa también yo creo que hoy los mosos han perdido un poco la oreola de ser la policía del referéndum la que estuvo un poco al lado de la gente o del soberanismo porque al final aquí no salen hacia la SIC y ha habido golpes de porra y la gente les ha llamado fascistas o no sois dignos de llevar la señera etcétera cercana al pueblo a Cataluña al proceso de la independencia yo creo que se ha roto también es cierto que la gente que estaba la primera que ha entrado era la gente de la CUP que lógicamente son antisistema bueno bueno Xavi ya por último sí que me gustaría una interpretación de cómo has valorado la decisión de Torrent de Rouget de haber suspendido el pleno de hoy no sé si tiene relación con lo que le ocurría a Forcadell a otros miembros de la mesa al ex gobierno es decir que saben que quien incumple la ley luego lo paga y después esa grieta esa decisión que se ha constatado en el independentismo de que nadie se esperaba esta decisión de Esquerra Bueno yo la verdad mira yo llegaba tarde al parlamento llegaba justo y cuando llego a la sala de prensa veo a Torrent por la pantalla interior diciendo aquello de que no retrocederá un milímetro que irá hasta el final entonces he hecho un pesprint hasta su despacho donde estaba haciendo la comparecencia son unos 200 250 metros por el salón de pasos perdidos y cuando he llegado ya un compañero de prensa me ha dicho no no ha aplazado el pleno o sea que ha utilizado digamos un lenguaje muy Juntspal Kat muy aquello venga seguimos adelante y tal pero la decisión efectiva ha sido de aplazar el pleno yo creo que gana tiempo la otra solución hubiera sido para él sería decir bueno por ejemplo lo deja en manos del pleno del parlamento pero claro dejarlo en manos del pleno del parlamento y decirlo dejarlo en manos de 68 diputados es decir el resto que saldría volveríamos a tener aquella foto del parlamento dividido por la mitad y sobre todo que el problema sería para la mesa porque el TCE ya les ha dicho que hay cosas que no pueden hacer o sea que Torrent se haría imputado los miembros de la mesa a favor también y luego hay diputados que ya están imputados que en este caso volverían a ser re imputados para entendernos pero permíteme lo que te decía antes de bots no era para provocar claro si no hay es decir y además ha habido un invitado que lo ha dicho el reloj empieza a contar a partir de la segunda sesión de investidura si no hay acuerdo trabaja el 155 acordaros que el Senado aprobó que habría nuevo gobierno en Cataluña cuando sería cuando se levantaría el 155 entonces claro ahora imagínate que vamos a segundas elecciones dos meses y que puede en fin que hay posibilidad de hacer un nuevo gobierno pero claro nos vamos a mayo es decir que podría haberlo el gobierno en septiembre en junio o en septiembre con lo cual se aplicaría el 155 casi un año claro y que Rajoy diga bueno pues ahora dejó pasar tiempo antes no convocó a las elecciones por eso te digo es decir yo creo que el soberanismo no es consiguiente pero si Puigdemont continúa empeñado en que él es la única opción Junts Palcate también de hecho el tiempo corre así lo ha dicho así lo ha dicho y a favor del Estado Xavier Rius a ver cuando te vienes un día el plato del gato en vivo y en directo cuando me invitéis esto es como las bodas gracias y buenas noches un abrazo bueno ya está como han visto en nuestro plato Antonio Camuñas con lo cual hacemos la última pausa de publicidad y regresamos para hablar de otra de las noticias más importantes del día que es el aniversario de Felipe VI esto toca hacer balance de estos tres años y medio de reinado hasta ahora 10 y 36 minutos de la noche aquí seguimos en el catalago y si les parece vamos a hablar de otra de las noticias del día que es el 50 aniversario de su majestad Felipe VI que hoy ha decidido celebrar su medio siglo de vida entregando o en el acto oficial de la entrega del toison de oro a su hija a la princesa Leonor en el que ha asistido el rey Juan Carlos la reina Doña Sofía la reina Leticia y también las dos princesas de nuestro país de España ha sido una ceremonia en la que el monarca ha tenido unas palabras yo diría que tiernas muy sentimentales muy sentidas hacia su hija a la vez con una profundísima carga de responsabilidad de estado por la que presumiblemente van a ser las futuras ocupaciones de la que a día de hoy es princesa Leonor vamos a escuchar el discurso del rey nuestro compromiso personal e institucional con España un compromiso que hunde sus raíces en la historia de España que actualiza y da plena vigencia democrática a la constitución de 1978 aprobada por el pueblo español el rey Juan Carlos impulsor y promotor imprescindible de la transición española y a quien tenemos que agradecer su liderazgo para lograr el sistema democrático en el que vivimos porque tus acciones todas deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad por la honestidad y la integridad por la capacidad de renuncia y de sacrificio por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país te guiarás permanentemente por la constitución cumpliéndola y observándola servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional tu familia estará siempre a tu lado especialmente tu madre y también Sofía que estarán contigo apoyándote también tus abuelos y por supuesto yo tu padre que sabes que confío plenamente en ti y que me siento enormemente orgulloso de haberte entregado esta mañana el collar de la insigne orden del toison de oro felicidades Leonor felicidades Leonor se entregaba este toison bueno está con nosotros conocedor de todos ustedes Antonio Camuñas que es presidente de Global Strategies que Antonio Camuñas hoy está aquí entre otras cosas por es un experto conocedor podríamos decir de lo que es la corona y escribió recientemente el día 10 de enero concretamente un artículo en el periódico español titulado brindis por la corona en el día de reyes ahí ven las imágenes en el que efectivamente hacía un repaso a lo que bueno a la efeméride que hoy vamos a estamos conmemorando que es el 50 aniversario de Felipe VI don Antonio buenas noches buenas noches Gonzalo que alegría su regreso al Gatalagua le extrañábamos yo por lo menos es un día muy feliz yo estoy muy contento sí el artículo se debería haber llamado hoy triple brindis porque porque triple bueno pues porque si en su momento lo que yo lo escribí por ese regreso de don Juan Carlos a la escena pública en un acto histórico porque era la primera vez que se celebraba una Pascua militar con dos reyes en el Palacio de Oriente pues hoy ha habido un acto que implicaba primero por el propio cumpleaños del rey y luego por la entrega del toison de oro a la princesa de Asturias pues bueno ¿qué le ha parecido el acto de hoy? porque ahí vemos que es fantástico ¿sí? fantástico sí yo creo que ha resultado un acto extraordinariamente entrañable y sobre todo trasluce bueno pues la el compromiso de la corona el el tránsito de unas generaciones a otras y la verdad es que la la princesa de Asturias ha resultado una chica extraordinariamente encantadora yo creo que es muy difícil que no hayamos sentido de alguna forma la emoción de los al oír al escuchar las palabras del rey y los gestos de ella su naturalidad al ser una chica pues que todavía no es consciente de la enorme responsabilidad que se le viene encima bueno 12 años claro al final estás en plena infancia preadolescencia hoy por hoy se puede decir que es una niña ilusionada viendo lo que está ocurriendo a su alrededor pero la verdad es que saber que tu destino está ligado al destino de España no es poca cosa y en ese sentido pues resulta muy entrañable y desde luego algo excepcional bueno don Antonio vamos a hacer un balance si le parece de lo que han sido hoy el rey cumple 50 años lleva 3 años y medio al frente de la corona en nuestro país sucediendo al que fue su padre Juan Carlos I pero don Felipe digamos que lleva desde el año 1968 año en el que nació digamos que se le ha estado preparando para este momento usted hacía referencia en el artículo a unas reflexiones que ahora comentaremos vamos a ver el informe que le hemos preparado un repaso a la trayectoria de Felipe VI tal día como hoy un 30 de enero de 1968 nacía este bebé rubio de ojos claros que pesó casi 4 kilos y medio se trata de Felipe Juan Pablo Alfonso de todos los santos de Borbón su madre Sofía de Grecia le mostraba así de orgullosa la salida de la clínica Nuestra Señora de Loreto en Madrid es el menor de tres hermanos antes nacieron Elena y Cristina es el único varón de la familia y por lo tanto el aspirante al trono después de su padre el palacio de la zarzuela ha sido su residencia desde que nació las paredes de la residencia real se convirtieron en cómplices de juegos risas y travesuras junto a sus hermanas los jardines de la zarzuela le vieron dar sus primeras pedaladas subido a una bicicleta le vimos crecer en un álbum de fotografías televisado en cuanto a los estudios el colegio Santa María de los Rosales a cinco minutos de zarzuela fue el escogido por doña Sofía y don Juan Carlos para la educación de Felipe el rey ahora emérito don Juan Carlos siempre ha sido un referente en la vida de Felipe de Borbón esta imagen muestra la complicidad entre ambos Felipe un niño tímido que le costaba mostrarse ante las cámaras y que el 1 de noviembre de 1977 recibió el título de príncipe de Asturias que le proclamaba como heredero al trono estudió en un colegio canadiense la academia militar de Zaragoza le vio formarse en 1985 en la cubierta del Juan Sebastián el Cano como guardia marina se despedía desde el puerto de Cádiz este fue su primer día de clase como universitario estudió derecho y economía en la autónoma de Madrid Felipe VI se convirtió en el primer soberano español con una licenciatura le vimos pilotando un helicóptero jurando la constitución abanderado de los Juegos Olímpicos de Barcelona también en los malos momentos el príncipe se comprometió a sus 36 años con la periodista Leticia Ortiz se casa es padre hasta que llega el momento de la abdicación 10 años después el príncipe Felipe se convierte en el rey de España una monarquía que ha vivido los peores momentos de su historia con desafíos difíciles de controlar pero que don Felipe lucha por consolidar la institución Don Antonio hacía usted en este artículo que Felipe fue sin duda el rey más preparado de la historia de España ¿por qué? ¿por qué? ¿le educaron para ello? No hombre porque yo creo que los medios primero los medios que hay hoy en día y para poder brindar una educación no son ni parecidos a los que podía haber en su momento la capacidad primero la formación del rey ha sido amplísima en un ámbito de la máxima internacionalidad en tareas multidisciplinares en todas las cuales por cierto ha cumplido impecablemente porque está por ver que alguien haya dicho que en la academia o en cualquier sitio que se le pegaban las sábanas o que o que cojeaba en una otra cosa ha sido una persona muy cumplidora no 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 pasaría nada ¿no? porque se le pegó las sábanas un día y aquí no se le han pegó pero de hecho yo creo que es significativo que no haya trascendido nunca nada incluso a nivel anecdótico porque no pasaría nada efectivamente de que de cualquier cosa de ese estilo al revés siempre ha sido una persona muy cumplidora enormemente disciplinada y y muy íntegra es decir yo creo que su característica fundamental es la integridad en sus planteamientos en sus creencias y de alguna manera yo creo que lo hemos podido comprobar en distintos momentos ¿no? con lo cual cree usted que en ese mes de junio del año 14 cuando el rey don Juan Carlos decide abdicar don Felipe estaba preparado para asumir esa enorme responsabilidad que es el monarca de todos los españoles ¿no? sí yo creo que estaba claramente preparado era mayor que su padre su padre yo creo que es rey con 37 años es decir era 10 años mayor que su padre casi y estaba suficientemente preparado lo que era era un momento complejo lo describe usted como un momento de grandes incertidumbres desasosiego y crispación en España junio del 14 sí claro porque es un momento en el que vamos a ver el país está ha sufrido los efectos de una crisis económica devastadora hay una crisis política que en buena parte obedece también a esa crisis económica ahí está la emergencia de nuevos partidos políticos nuevas formaciones que rompen el tradicional bipartidismo que habíamos conocido casi los treinta y tantos años anteriores es decir era un panorama un panorama difícil y había una una erosión de la propia institución en los últimos años es decir todo era complicado y además con un factor adicional a mi juicio importante y es que mientras que la transición a la democracia se hizo en un ambiente de ilusión el reinado de don Felipe se inicia en un ambiente de cierto hastío cansancio desapego de la ciudadanía hacia las instituciones no solo hacia la corona sino hacia las instituciones políticas sociales era un momento muy difícil y recuperar principalmente por la crisis económica digo yo bueno la crisis económica tuvo muchísimo que ver pero también había un desgaste del propio funcionamiento de las instituciones es normal que así sea después de transcurridas casi cuatro décadas de un régimen bueno esa monarquía junto a otras instituciones que estaba desde luego tanto no sé cuál es la palabra exacta desacreditada dice usted que cualquier esfuerzo por menoscabar su reinado el de Juan Carlos I acentuando errores palidezca frente al balance de una magistratura plagada de logros y aciertos que redundaron en beneficio de España ¿cree usted entonces que el reinado de Juan Carlos I tiene más luces que sombra pese a esa última etapa que le hizo abdicar? creo que el balance a favor es cegador es decir nadie hace un balance de una trayectoria en base a alguno de los algún episodio particularmente desafortunado o erróneo es decir a cualquier deportista cualquier persona responsable no se le juzga por un un episodio aislado o varios es decir el rey don Juan Carlos trajo la democracia a España supo sintonizar con el pueblo español que es lo que lo más importante que puede hacer un rey es sintonizar con su pueblo trajo la democracia como digo la ancló ancló a España en las instituciones internacionales puso a España en el mapa y por lo tanto el balance de su reinado es arrolladoramente positivo en aspectos que podríamos nombrar hasta terminar este programa sin duda alguna de lo que ha sido estos tres años y medio de reinado de Felipe VI digamos que el momento más importante de este corto digamos reinado fue entiendo yo octubre del año pasado con ese enorme desafío independentista cuando el rey salió a la palestra en ese discurso emitido a nivel nacional en todas las televisiones lanzando un mensaje inequívoco en pos de la convivencia la concordia y el respeto a la ley y la constitución sí ciertamente de todo el mandato de su majestad el rey el momento crítico el momento en el que se define su reinado el momento en el que se juega buena parte de su crédito está en ese discurso que vuelve a sintonizar vuelve a saber a sintonizar con la mayoría del pueblo español y por lo tanto es un acierto pleno que yo creo que ha consolidado su figura de una manera extraordinaria y ha hecho que una parte enormemente importante del pueblo español se vea muy respaldada por el rey muy arropada y por lo tanto es muy de agradecer que el rey haya sabido intuir ese acomodo esa sintonía con su pueblo cree por tanto entonces que la percepción que tienen los españoles de la monarquía de la corona a día de hoy es mejor enero del 18 que en junio del 14 cuando don Juan Carlos se aplicó sin lugar a dudas sin lugar a dudas yo creo que el rey que ha sido por un tema de rejuvenecerse porque creo yo creo que vuelvo a repetir mi argumento yo creo que el éxito de una monarquía es siempre sintonizar con los deseos de la nación y igual que el rey supo encauzar los deseos mayoritarios del pueblo español en favor de un régimen de libertades fue también y tiene un enorme mérito porque se ha hablado mucho de regeneración se ha hablado mucho de renovación pero pocas instituciones han tomado ese camino y el rey es el primero que notando que la sintonía con el pueblo español había variado fue el primero en decidir voluntariamente abdicar la corona a pasar página y abrir un nuevo capítulo de la historia de España eso es un mérito de entrada de don Juan Carlos enseguida vamos a escuchar a la calle porque nuestras cámaras han salido a la calle y hemos preguntado a los ciudadanos qué es lo que piensan sobre esta cuestión última que acabamos de abordar con el señor Camuñas pero sí que me gustaría que los analistas de la mesa también hicieran una pequeña valoración de lo que está suponiendo este reinado de Felipe VI y los hitos o momentos clave de los últimos tres años y medio entendiendo el contexto en el que don Felipe tomó las riendas de la corona con esos momentos de crisis económica crispación corrupción y con algunos partidos como puede ser Podemos que directamente decía también don Antonio en su artículo que querían aprovechar la tesitura de monarquía y república y la debilidad de la misma don Miguel que lleva pidiendo la palabra y luego Mariano y Requeijo y el resto pídeme un titular me lo dice a mí o a don Antonio a quien se lo dice a mí don Miguel un titular por completo de acuerdo con don Antonio ya está muy bien algo más alguna otra aportación don Miguel porque para eso para eso solo pagamos a Antonio que aquí saben que pagamos muy bien las intervenciones y a usted le dimos que se quede en casa puedo añadir no puedo añadir otra cosa que conste que es porque don Gonzalo me lo demanda a mí Felipe me gusta como me gustó su padre en digamos las tres primeras décadas de su mandato y luego pues yo sí que creo que quizá yo no he recuperado la vista don Antonio pero no me pareció que la última década fuera tan cegadora por parte de has utilizado ese adjetivo como balance como balance bien la última década de don Juan Carlos a mí no me pareció tan cegadora pero en fin no he recuperado la vista lo cual quiere decir que quizá tenga razón la verdad don Felipe pues yo creo que sí que ha venido a sembrar un espíritu nuevo y es que yo sinceramente lo he dicho al principio del programa a mí estos que piden la república pues me parece en fin están en su derecho pero yo el día que ser republicano comporte que tenga un presidente que verdaderamente se moje yo un presidente que haga más o menos un papel institucional que se parezca al del rey que tenga el mismo aparato y que al final lo elijamos cada cuatro o cinco años para tener más gasto pues yo estoy encantado con el rey me parece un tío de mucha altura además yo recuerdo que una vez me encontré con él me he encontrado dos veces con él en el año 92 una vez en un restaurante de barcelona en el pasadís del pep cenando una noche y nos saludamos y otra vez en las olimpiadas también en las olimpiadas del 92 que también nos saludamos o sea que las dos veces que se ha encontrado con él fue en el mismo año en el 92 exacto y yo le di la mano una manaza así caray alteza nunca mejor dicho y el tío se rió me pareció un tío muy campechano y estaba cumpliendo bien con su papel institucional y el día 3 de octubre me encantó ojalá que un presidente de gobierno en fin hubiera estado a su altura por cierto ¿saben quién dio la exclusiva de que el rey iba a hablar a las 9 de la noche? cuando nadie lo sabía creo que fue en torno a media tarde y a través de las redes sociales lo desveló bueno ahora se lo decimos breve pausa de publicidad y enseguida seguimos más análisis y la calle a ver qué opinan del rey Felipe VI la gente que se lo hemos preguntado hasta ahora quedan dos minutos para medianoche aquí seguimos en el catalagua repasando lo que está siendo el bagaje de balance mejor dicho de estos tres años y medio de reinado de Felipe VI positivo ha sido el de Miguel Durán ¿qué nota le pone? titular mi reinado dice no no si no su balance el balance positivo yo a Felipe si un 8 y medio y matrícula el día 3 de octubre ¿no? en concreto no ese día es que ese día hizo subir la media lo hubiera apuntado con un 7 ahí ya se fue de madre y ahí lo lo abordó bien venga Mariano Requeijo Jordi Rocío un segundo Mariano que no se te escucha hay algún problema técnico con tu micrófono vamos a saltar pasa palabra a Requeijo a Jordi en cuanto esté recuperado el sonido de Mariano retomamos Alejandro a mí me gustaría poner en contraste dos imágenes que hemos visto en los últimos días una es la que veíamos ahora que es la el acto en el que a una niña de 12 años se le regala pues no un regalo propio de su edad si no se le regala un toysón de oro y a pesar de la rareza para una niña de 12 años creo que encaja mejor en lo que es la imagen de una monarquía que otras imágenes que hemos visto en los últimos días que son una familia de clase media normal yo creo que la monarquía no es clase media la monarquía es monarquía y hubo allí un momento alguien que dijo que la monarquía se basa en la legitimidad de los siglos y hay últimamente una serie que se llama The Crown que yo creo que ilustra muy bien el por qué una monarquía y es verdad que es la británica y tiene una diferencia cultural con la española por qué se conserva durante tanto tiempo y es porque los ingleses yo creo que entienden bien que no son una familia normal que es una familia pues que tiene una transición encima ellos tienen eso de que encima es el referente religioso y demás y aprovecho que tenemos aquí Antonio para preguntarle si puede ser eso es decir cómo 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 encaja un experto como tú perdona que te tutee esa constante que ya se hacía con el juancarlismo que era un eufemismo que tenía la gente para no definirse como monárquico porque parece que quedaba feo hacían juancarlismo incluyéndolo en ese paquete de campechanía que siempre se le otorgaba al antiguo jefe del estado cuando no dejaba de ser un rey en ese sentido le pregunto hasta qué punto puede ser perjudicial a largo plazo el presentar a la familia real como una familia de clase media normal a la que se le puede pasar la factura por errores normales sin otorgarles ese poder de legitimidad insisto heredada por los siglos bueno yo creo que vamos a ver la monarquía como toda institución tiene tiene es una hay distintos prismas a través de los cuales mirarla y distintas maneras de mostrarse es decir incluso en la familia real británica hay aspectos formales tradicionales y digamos cotidianos del día a día sí en contraste con otros aspectos cotidianos y que no son tan solemnes era la palabra que buscaba y solemnes que en el caso británico la pompa y circunstancia en ese sentido ha sido siempre mayor la monarquía española ha sido más austera de forma tradicional en toda su historia a lo largo de los siglos que la monarquía inglesa incluso que la francesa nuestra tradición es una tradición de más austeridad y por tanto yo creo que son compatibles es decir hay una compatibilidad es decir no a la princesa de Asturias no se le ha regalado nada hoy se la ha nombrado y se le ha otorgado el toison de oro que es una responsabilidad porque es una orden entonces ella como princesa de Asturias forma parte de esa orden del toison de oro que es la máxima condecoración que puede otorgar la corona de España y el rey como gran maestre de la orden la hace partícipe de su función y que por cierto no es transmisible desde el punto de vista patrimonial es decir que esta señorita esta jovencita la va a tener mientras viva y conserve su estatus de princesa de Asturias pero no es que eso acrezca su patrimonio personal que quede claro sin duda pero lo que quiero decir es que si en el momento hablábamos de la sintonía de la corona con el pueblo si en su momento fue juzgado extraordinariamente de forma positiva mayoritariamente de forma positiva el que don Juan Carlos no residiera en el Palacio Real sino que hiciera una vida más normal más acorde con los tiempos en el Palacio de la Tarzuela que es algo enormemente precursor lo hemos visto luego en la figura del Papa Francisco es decir muchos años después eso no implica que el rey no siga siendo rey de España y lo hemos visto esquiando y lo hemos visto regateando a toda la familia de hecho lo hemos visto como deportistas llegando hasta la cima del deporte por méritos propios y ahí no había privilegios es decir todo eso implica distintas caras distintas facetas como si fueran un diamante que tiene muchas caras a través de la cual podemos vernos y sentirnos representados y yo creo que la monarquía lo que intenta es que todos los españoles se puedan ver representados de alguna manera en esa institución que nos encarna a todos tanto los de clase media como los de clase alta es decir todo el país es un conjunto Mariano el toison por cierto que no supone ningún privilegio como ha estado diciendo hoy mucha gente con mala intención no es ningún privilegio el toison como decía Miguel pues no supone ninguna dotación económica ni nada por el estilo es una responsabilidad en todo caso que le cae pues a una niña de 12 años que es la heredera de la corona pero yo de todas formas quiero destacar del rey Felipe tres hitos en estos pocos años que lleva de reinado y uno de ellos es la abdicación porque es verdad que él pues la proclamación se produce en un momento muy difícil para la institución es decir hay una crisis económica pero hay una crisis institucional muy fuerte en España que afecta también a la corona es decir eso es lo que lo que precipita pues esa abdicación del rey don Juan Carlos yo creo que ese es un momento hace un esfuerzo el rey con la reina Leticia los reyes de modernización de transparencia de lo que es la institución monárquica que desde luego se ha tenido muy en cuenta por los ciudadanos también es decir la transparencia que ahora el acto que hemos visto hoy no se veía no se ha visto hasta ahora es así un acto público pero hasta ahora no era público es decir por ejemplo es un ejemplo de transparencia pero también el 3 de octubre el discurso que ya lo hemos comentado aquí ese discurso en el que yo creo que se ganó el sueldo el puesto como su padre se lo ganó el 23F pero yo destacaría también un discurso muy importante del que no se ha hablado tanto pero que creo que también es uno de los hitos de estos pocos años de reinao que lleva que es el discurso de Davos en Davos hace pocos días ahí ante 60 jefes de estado y de gobierno hablando en inglés un jefe de estado del que yo creo que todos los españoles nos pudimos sentir orgullosos realmente de cómo defendió España de cómo llevó el nombre de España de cómo defendió la historia de nuestro país la constitución las leyes el estado de hecho y arrinconó por supuesto a esos independentistas que se quedan muy pequeñitos muy pequeñitos a su lado sin duda alguna Rocío y Jordi bueno yo creo que su majestad el rey efectivamente ese miércoles además de ilusionarnos a todos nos da el impulso para salir a las calles con la bandera al pueblo español y el sábado siguiente estamos y fue en gran parte por la ilusión y el impulso que nos dio el rey a mí me ha gustado hoy en el discurso ha hablado de la palabra ejemplaridad cuando se dirigía la infanta a Leonor y esa es una palabra clave y con esa ejemplaridad va a renovar la corona con las futuras generaciones y va a conseguir que se ilusionen el día del discurso yo llegaba tarde de la oficina a mi casa corría para poder escuchar al rey cuando llegué a casa el día del discurso del rey el miércoles llegaba a mi casa tarde de la oficina intentando llegar a escuchar al rey y me encontré a mis cuatro hijos de pie firmes escuchando al rey sin que nadie les hubiera dicho nada y me alegré muchísimo porque entendí que algo les habíamos transmitido el respeto a la institución el respeto a la corona y que esa renovación con las nuevas generaciones de españoles es la clave y esa renovación precisamente está basada en la ejemplaridad en tener una institución como tenemos ahora que es un ejemplo que hace de embajador fantásticamente bien fuera de España y ya le gustaría a muchísimos países tener un rey como el que tenemos nosotros que hace una labor tan extraordinaria por la imagen de España y por los españoles porque la hace Jordi sí, yo quiero destacar que el reinado estos tres años en medio de reinado de su majestad Felipe VI han sido extremamente intensos y muy complicados hay que recordar que Suto llegó a la corona por la dedicación de su padre en un momento donde la institución estaba muy desprestigiada estaba siendo muy cuestionada entre otras cosas porque se había puesto en duda la ejemplaridad del comportamiento de Juan Carlos I evidentemente la historia no es que vaya a absolver es que va a poner evidentemente y destacar la grandiosa labor que ha hecho el rey emérito eso es indiscutible pero es cierto que en la etapa final de su reinado coincidió con una situación económica muy complicada y que los ciudadanos españoles cuando miraban a su máximo representante no veían aquello que necesitaban ver y de esa forma un poco simbólica y metafóricamente de desconexión entre la corona y el pueblo español una sociedad que había cambiado y que estaba pidiendo reclamando cosas nuevas Felipe VI es como aquel navegante que sale de puerto y directamente se mete en una galerna o en un huracán y es un buen navegante y ha demostrado ser un muy buen capitán del barco y se ha ganado el respeto de los españoles por su labor por su responsabilidad y por estar en el momento adecuado fijaos la diferencia evidentemente el 3 de octubre es el 23 de febrero pero en un contexto muy complicado porque en el fondo el 23 de febrero era un golpe de estado organizado por la Guardia Civil por la parte del ejército y donde realmente una gran mayoría del pueblo español estaba detrás en cambio el tema catalán es un tema complicado porque en el fondo su alocución fue directamente a dar esperanza al conjunto de la nación pero especialmente a los ciudadanos de Cataluña se dirigió directamente a los ciudadanos de Cataluña por primera vez el rey de España adopta un papel que va más allá incluso de lo que está encomendado constitucionalmente supliendo seguramente una parte de la dejadez del gobierno y del presente gobierno de España que no había sido capaz de transmitir en ningún momento de esperanza y confianza en los ciudadanos catalanes en que la situación iba a solucionarse y será el rey en un discurso magnífico perfectamente medido templado contundente y serio es capaz de devolver la esperanza no solo los catalanes sino a través de ellos a conjunto de la nación y ha hecho algo muy importante y que espero que con el tiempo se acabe consolidando que es una renovación de la institución plenamente democrática que ha proyectado un discurso democrático y constitucional que ha hecho que la imagen de España en el interior y en el exterior esté nutrida de constitución es decir ese patriotismo constitucional encarnado por el jefe del estado que es capaz de defender la constitución y sus valores en el fondo y para acabar es los valores republicanos que tienen las democracias de liberación lo ostenta en España y los defiende en España un rey y eso es magnífico bueno don Antonio y lo que le decía Jordi sí que es verdad que al final la monarquía y don Felipe VI está demostrando que no está reñida una monarquía con la muerte de la vida no pero ¿cómo va a estar reñida tenerla? no porque han ido evolucionando a lo largo de la historia y no hay una que se parezca a la siguiente es decir cada una si las vamos separando segmentando y viendo su desarrollo a lo largo de los siglos pues han sido muy distintas lógicamente si no no hubieran sobrevivido es imposible es axiomáticamente imposible que una institución 100% anacrónica que no conecte y sea un obstáculo para el desarrollo de la sociedad etcétera sobreviva y precisamente la monarquía lo que ha demostrado es una capacidad de supervivencia extraordinaria y como decía don Miguel porque cuando se menciona a los eventuales o la idea de la república no solo hablamos del presidente de la república hablamos de la familia del presidente de la república que también y el aparato del presidente de la república sí, sí pero yo hago una particular mención a las personas porque luego resulta que están los hijos del presidente de la república los cuñados del presidente de la república yo creo que tendríamos muchos más problemas de los que tenemos pero cada cuatro años es decir una cosa una renovación de gente que no tiene la preparación la implicación histórica el sentido de responsabilidad que evidentemente pues las familias reales tienen nunca habrá la menor duda está más bajo la lupa de los periodistas hoy día una monarquía si se extralimita en cualquier cosa que la presidencia de una república porque si es presidencia más o menos ficticia figurativa ni se le presta atención entonces don Miguel hay una diferencia que a unos se le votan y a otros no si pero es que para mi el voto no es una sacralización que tengamos que hacer bien bien pero que en las urnas al final a los cinco años de una presidencia por ejemplo que se yo en Italia o en Portugal bueno que se puede castigar a ese presidente por una mala gestión pero si te sirve para algo si no te sirve para nada a mi castigar a un señor que no me sirve para nada me da exactamente igual si efectivamente tampoco hay que sacralizar es decir los votos o sea que haya que votar todo todo el tiempo no creo que eso sea la solución porque hay muchos aspectos de la vida que son generalmente los importantes que uno para bien o para mal no vota ya votamos los españoles que queremos la monarquía parlamentaria desde luego en mi casa bueno nos tenemos que ir don Jordi Cañas gracias por haber estado esta noche en el gato muchas gracias un placer don Miguel Durán en mi casa no se vota pactamos eso es Mariano Calleja muchísimas gracias por haber estado aquí Rocio Monasterio muchas gracias bueno y a todos a todos les animo que hoy les anuncio que es el cumpleaños de Alejandro Requejo ya estamos 12 y 12 de la noche de este 31 de enero un día después del rey sí señor ¿qué sientes? ¿te sientes un poco mayor? oh cumplo 33 la edad de Cristo así que no sé si me voy a crucificar dentro de poco Miguel ¿le quieres cantar? cumpleaños feliz Alejandro muy bien bueno 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 por favor que deseamos todos que deseamos que deseamos que deseamos bravo bravo Miguel bravo claro que sí y brindamos claro que sí por requeño don Antonio Capuñas ha sido un placer tener esta noche por el rey por sus 50 cumpleaños y por Alejandro por supuesto claro que sí bueno por todos vosotros pueden seguir informados ya lo saben y les animo a que se suscriban al boletín del periódico La Gaceta de esta casa se meten en boletien.gaceta.es y reciben diariamente el correo con las mejores noticias en la mejor selección de las mejores noticias que están ocurriendo en nuestro país no se lo pierdan y encima es gratuito señores gracias por su confianza don Antonio gracias a más ver y a todos ustedes que se cuiden el gato vuelve mañana a las 10 de la noche adiós